¿Cómo te sentiste en esta noche de vértigo, Álvaro? Pero mira, imagínate, encantado, sobre todo por el cariño de la gente Y además aquí me trataron increíble Comentaste en un momento que era como la canicería, un circo romano Un circo romano esto, ¿eh? Absolutamente, yo no estoy acostumbrado a esta cosa tan vertiginosa ¿Es lo que esperaba o no? Mucho más de lo que esperaba, además es un programa que es Bueno, un programa como de ancla, de la televisión Que todo el mundo ve y todo el mundo comenta el otro día Por lo tanto, el nervio era harto ¡Tenemos polémica! ¡Algún salón de la CTM! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola gente linda! ¿Cómo está el público en la casa? ¡Taliente! Hoy día es viernes y la vamos a pasar genial Y lo entretenido es que se le salió al aire este comentario De que vértigo es un circo romano Mordiendo la mano que le estaba pagando a esos milloncitos esa noche Por estar sentado en ese platón, mi querido huevito Eso se llamaría sin duda pensamiento hablado ¿Cómo dice el agüito? ¿Lo dije o lo pensé? Lo dije, lo pensé, lo dije, lo pensé Pero acá el varito no pensó Si lo dijo, él lanzó nomás Él lanzó circo romano Esto es un circo romano ¿Cómo se da en el contexto de la pregunta que le estaban haciendo a Yendelin Núñez? Una conversación donde Yendelin además llegó a las lágrimas, ¿cierto? Después ganó, pero llegó a las lágrimas El agüita en la televisión es fructífero, dicen por ahí Y a Álvaro se le sale este pensamiento Que es como que estén hablando, no sé La Ale con Osvaldo y yo a la Nathalie le diga Oh, estoy entera rica Y se escucha Es como eso te pasa Y el palo directo Y el palo directo Hashtag por silapos Y la verdad, sí, la verdad Todos los días le dice eso a Nathalie Chilés Sí, le dice Vamos a mi casa, estoy solito Jennifer Ward Yo creo que también me da la impresión que Álvaro Morales es súper loco Porque es un... Es súper loco Es súper loco Es súper loco en el sentido de que es un actor que lleva tanto, tanto tiempo en televisión Que bueno, hemos visto pasar por un montón de teleseries donde él ha hecho personajes inolvidables, ¿no es cierto? Y fíjate que como que da la impresión que nunca se ha metido en el mundo del espectáculo, de la farándula Como que nunca ha estado metido en ese mundo Finalmente en la industria de la televisión En la puerta de revista Bea, la última noticia Claro, como que solamente ha logrado mantener su carrera en el ámbito profesional Nunca hemos entrado incluso a la... Nunca hemos logrado entrar a la cosa personal de él Y él hablaba que tenía que ver con un poco ser de esa generación de actores Que a diferencia de la que siguió Donde estaba Gonzalo Valenzuela, de Javi Cuña o Zabaleta, ¿no es cierto? Ellos entraron como que sabiendo que este era el juego al que se iban a tener que prestar Y por eso lo hicieron Oye, y de hecho Ale, lo que tú señalas es muy interesante Porque quienes vimos Vertigo anoche Y ya vamos a comentar todo acerca de la rutina de Jerko, etcétera Lo veía más nervioso, ¿no? Nati como que decía Permiso, voy a tomar un poquito No, no, ya no voy a tomar Ay, como que se le... Estaba nervioso Como que no se daba cuenta que estaba en un espectáculo Porque no solamente dijo ese pensamiento hablado Así como estamos en un circo romano Que tenía mucha razón por lo demás Porque igual Vertigo es como un circo romano Porque es como dedo para arriba o dedo para abajo Exactamente Pero también cuando se estaba yendo Tiago Correa Le dice, oye, te paso las llaves Bueno, ahí está en un programa con no sé cuántos puntos de rating Como 15 en algún momento Y le dice, oye, te paso las llaves O sea, estaba como súper relajado en algunos momentos Pero también lo vimos muy bien Apaga la luz, le faltó Claro, apaga la luz Oye, ¿cómo es? Deja la luz apagada Mi querida Catralita ¿Cómo es Álvaro en la vida real? Mira, tiene un humor Es lo más divertido que hay Es simpático, es choro, es dulce Es un exquisito Me encanta ¿Y quién ocupa su corazón? ¿Sabes qué? Una duda que me saltó anoche a mí Pero ¿tú crees que yo se ha casado? Se ha casado Se ha casado Se ha casado No sé, fíjate, no me atrevería No me acuerdo Creo que se separó Se separó, sí Uno más en el mercado No, no, dura poco Me contaron el mercado ¿Tú no estás en el mercado? Era una fiera a la hora de hacer el amor ¡Ay! Oye, ¿está con Mundo León? ¿No estás espatúa? ¿Que tú no estás en el mercado? No, lo digo por mis amigas Que están en el mercado Como Nati Exactamente Pero lo que más me gusta Lo que más me gusta Álvaro es su humor Tiene un humor súper especial Y súper ácido Un humor inteligente Pero ayer no sé No se notó tanto Estaba asustado Estaba asustado Estaba muy tímido Es que más lo que lo molestaron Por la chaqueta El pobre A lo mejor estaba viendo Las redes sociales No, no creo que ella No, en algún momento dijo No sé si soy yo O está en Libadula ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces estaba Roberto Tu opinión Es que se lo quería destacar Porque Roberto Ahora, me gustó la chaqueta No, no, sí, estaba bonita Pero Roberto ¿Qué vas a decir? El Alvarito Morales No, mira, no tengo ¿Qué se parece? Solamente la fecha De Kurt Cobain Una cosa Una vice marina Y tiene buena puntería Sí, tengo Ah Pero ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Nosotros pensamos Que en Vértigo Nunca iba a haber Morales y buenas costumbres Estuvo Álvaro Morales Anoche Lo cual es muy agradecido Y lo que yo quería destacar Él no tiene que saber Nunca iba a saber Lo que iba a pasar En redes sociales Porque no sé si ustedes Se acuerdan Que él dijo Que él no tiene Whatsapp Que él prácticamente No tiene Whatsapp ¿Tiene Whatsapp? Él eso lo dijo una vez Lo dijo públicamente Dijo Yo prefiero todo Hacerlo personalmente Que no le gustaba Esto de la tecnología Lo dijo una vez Yo lo escuché A Álvaro Morales Espectacular Porque hijo Para la próxima Voy a venir con el Warren Así que tiene buen humor Y por culpa De que era el toque Te extendí Nunca más te defiendo Álvaro Morales Que hubiese ganado Él es un Sí Oye De hecho Falto dice Que andaba Álvaro Con un viper ¿En serio andaba con un viper? ¿Qué le pasaba? Era muy bueno ¿Cuál sería el mensaje? Dígale que Lo quiero Que lo echo de menos Y que hagamos bueno Era terrible ¿Mandaste mensajes por viper? Nos mandaban unos mensajes Muy divertidos ¿En serio? De repente la señorita Nos decían Ay, Michael No, de repente la señorita No se puede mandar Perdónme, Jennifer No, no lo tuve Pero Jennifer, perdóname Catalina Quiero decirte Que la temporada de nieve Aún no comienza Gracias Porque ella puede ir Con gorra a trabajar Me encanta la cara Porque yo quiero Se ve preciosa Se ve muy linda Se ve hermosa La cara No me la molesten Lo que va quedando De ella Qué guapa Lo que va quedando De mí Porque Está muy delgada No Pero no En un invierno Tiene que comer harto Así que yo creo Que voy por el proceso Contrario Porque uno tiene que Hibernar Así que tiene que juntar Artas cosas Oye Con respecto a Álvaro Morales A mí me encanta Creo que Yo también soy súper Seguidora de las teleseries De TVN Entonces como que Lo veo desde años De cuando yo era chica En cuarto básico Y lo encontraba Que era como el galán Entonces también Yo ahora fui muy seguidora De Eres mi tesoro Que creo que se lució Lo hizo increíble Entonces ahora Verlo un poquito más Conocerlo más Es genial Porque antes no teníamos Nada más que la TVgrama A lo mejor Para poder seguirlo Yo salía de estos posters No sé si se acuerdan Porque yo por lo menos Compraba la TVgrama Y salían los posters Con las fichas técnicas De los actores Yo me acuerdo Lo compré Y yo la guardaba No lo compré En esa época Era la época En que nosotros Nos comunicábamos Comprando revistas Comprando suplementos Yo compraba la papaya Yo me fui junto De la lámina Pero no había No había Twitter Por eso que estoy Haciendo el gancho Porque antes No existía Y hoy sí Y a través de las redes sociales La audiencia se manifiesta Y hace voto democrático Para opinar y alegar Y sucedió Mi querida Alevalle Con Deniz Rosenthal Ayer en la noche ¿Qué pasó? Yo como Como el resto De las personas Que estaba viendo Vértigo anoche creo O al menos Los que estaban en Twitter Y viendo Vértigo Digamos Yo pensé Juraba de guata Que iba a ganar Deniz Rosenthal Se veía tan bien Que linda Se veía linda Después que simpática Y además cantó Como estamos viendo Ahí en estos pantallazos Como los dioses ayer Fíjate que ella Había recibido Hortas críticas Hortas críticas Muchísimo Porque además Ya desde el principio Cuando Yendelin lloró Disculpenme Yo lo encontré De una exageración Pero andaba sensible Sobreactuaron hoy Pero andaba en sus días Uno cuando andaba en sus días Pero Yendelin es un poco Yeriquía Porque ella llora fácilmente Pero pidió disculpas Al final Cuando ganó Dijo disculpas Disculpas porque yo soy muy emocional Y estaba muy sensible Porque también Haciendo un emocional Al final ¿Tú eres amiga de Yendelin? No pero por supuesto Si estuvo aquí En el verano En enero Estuvimos juntas Y la verdad Y la verdad A mí me cae súper bien Yendelin Ella es chispeante Divertía Pero no entendí Por qué lloró Con todo respeto Yo tiendo a entender Por qué lloró Mira la mejor La gente en la casa Tiene la respuesta Va a pelear de nuevo Me encanta que peleen Nos va bien cuando peleen Tiendo a entender Por qué lloró Ya va a leer ese tweet Ponte tus lentes Te lo leo Jennifer Warner Porque mira la Daniela Blanco Nos dice Locura intruso Por supuesto Por favor La ganadora anoche Era Denise Rosenthal Y pone aplausos ¿Y quién le eliminó? Lo que dijo Daniela justamente Es lo que decía Como bien nos adelantaba Lo que decía El mundo de Twitter Que era Denise Rosenthal Tenía que ganar Injusticia ¿Por qué gana Yendelin? ¿Por qué no gana Denise Rosenthal? A mí me da la impresión De que Denise Rosenthal De que perdón Yendelin Núñez Ha luchado ¿Qué pasó? Las dos estaban en la final En la hora En la verdad Tenía que ganar Denise Y no Yendelin ¿Qué dije? ¿Y ganó Yendelin? Sí pues Pero por votación popular Yo no la di Perdón Yo soy una espectadora más Cuéntame ¿Será por qué? No te preocupes Tengo una duda Tota duda ¿Será por qué Yendelin y su novio Trabajan o trabajan? Ay pero Uuuuuh ¿Será por qué Denise Rosenthal Está de Big Top También En TV ¿Cómo lo suyo? Eso era exactamente Lo que decían los tuiteros Y es lo que yo creo también Porque si no No me lo explico De otra manera Te lo juro Que no me lo explico De otra manera Se manejan las votaciones Guagua se puede No creo Hay un notario público ¿No? Como antes Que parecía el notario Con los lentes No aparece Pero hay un notario público Pero no aparece Pero existe la figura Del notario A ver espérame Yo no creo de verdad Que el señor Con todo el respeto Del mundo ¿Cierto? Yo de hecho lo conocí Un día que fui a Vértigo A hacer un backstage Pero fui No creo que tenga el poder Para hacer ganar A Yendelin y Núñez Dentro de la intervención ¿Quién? Tulio Tulio Triviño Tulio Valderrama Pero obviamente Obviamente que no No es Tulio Yo descartaría Y no le daría El triunfo De Yendelin Yo dentro de mi inocencia De hoy viernes No le doy el triunfo De Yendelin ¿Y qué dice Juan Carlos Podó que de todo esto? Solo déjame terminar Porque creo que lloró Es lo que quería contar antes Yendelin Núñez Una chica que toda su carrera Ha estado luchando Con sacarse el estigma De que la chica Surge por polémicas Que es una chica Que habla de su vida privada Y siempre ha querido Dejar su trabajo Por delante Y acá se vio atrapada En una pregunta Que era de carácter íntimo Donde la estaban incitando A hablar De por qué no hablas De tu vida privada Y creo que colapsó Se puso nerviosa Es una chica que Un circo romano Pero ¿sabes que de repente Como moraleja Como moraleja Para Yendelin Y para todas las jovencitas Que están empezando En este mundo Creo que hoy en día El telespectador Osvaldo Privilegia y premia Al que es honesto Si ella es una sex symbol Y sabíamos todo Yendelin Que hace dos años Estaba pololeando con Tulio ¿Para qué lo negó tanto? Además lo mostramos nosotros El primer paparacito De repente es mejor decir la verdad Si estoy de novia Pero igual los quiero a todos Ya pero a mi me pareció sincero Probablemente se haya emocionado Por un montón de cosas A lo mejor se emocionó Por la relación Se emocionó Porque pensó en él A lo mejor Yo lo vi de la manera romántica Hablo de mi pololo Me emociono de él ¿Por qué no puede? ¿Por qué ustedes son tan fríos? ¿Por qué este mundo De las luces Y la televisión es tan frío Puede haber amor entre medio? ¿Puedo decirle una? ¿Pregúntale? No, no, no ¿Puedo decirle que no? Porque el llanto de emoción De romántica A veces yo me emociono Cuando hablo de mis hijos De mi marido De amor Pero no Es súper distinto Este llanto fue así Es que Yo lo encontré Yo lo encontré Súper verdadero Fue como Fue cuando tú te emocionas Y se salen lágrimas Un poquito ¿Cachai? Que se te ponen los ojos Brillantes No, porque Está ocurriendo Algo que ella no quería Porque ella dijo Que siempre ha intentado Durante toda su carrera Proteger a su familia Y es verdad Que de hecho Nunca se metió En un reality A pesar de las ofertas Porque quiere proteger A su pareja Y a su familia Entonces ahora se vio expuesta Y ella Se metió en el juego Pero perdón Y en el fondo Estaba su plan Su plan Su estrategia de vida Personal Siendo truncado Es que lo que Oye Espérate Roberto Espérate Un segundo Ale Después Entonces para que vaya vértigo Si de verdad Te hacen una entrevista previa Tú más o menos ¿Cachai? ¿Para dónde quieren ¿Para dónde va la mano? O sea Tú más o menos Te das cuenta ¿Para dónde quieren ¿Qué más o menos Te van a preguntar? Te das cuenta O sea De verdad Que si empiezan A preguntarle por el pololo Si parten con eso ¿Qué esperáis? ¿De qué más? ¿De qué más? Pero la gente le creyó Ella no quiere hablar De su vida privada No quiere hablar De su... Ayer Perdón Déjame terminar Alejandra Valle Ayer Todos ustedes Le estaban haciendo Un que a gusto Chuster Que tiene todo el derecho A no hablar De con qué se mete A no hacer esas cosas Obvio Natalí Chile Estaba pegadí Y ahora no Yendelin Núñez Es que no Yendelin ¿Por qué no hablas Si te pones a llorar? No estoy diciendo que no hace Tiene todo el derecho A llorar Si se emociona Porque se sintió acorralada Atrapada Y sabéis ¿Cuál es el punto Que más le duele Que se sienta acorralada En un equipo En el que trabaja Justamente su pololo Y creo que eso Yo no Te digo algo más ¿Para qué trabaja ella? Ella trabajó en ese equipo ¿Cuántas veces Acaba de trabajar en el verano? Yo estoy con eso Yo estoy con que ella no hable Pero ella habló Ella habló Ella quería ser parte De ese programa Porque para cualquier figura Pública le conviene Era Vértigo Una tremenda tribuna Pero también Aparte de que la tribuna Es grandísima Te paga muy bien Entonces ella quiere ser parte De ese programa Pero tiene que ser convicto Tengo una pregunta ¿Pregúntale? ¿Pregúntale? Sí, pregúntale Tengo una pregunta ¿Por qué criticamos a Yendelin? Por ejemplo Osvaldo Te quiero preguntar a ti ¿Tú no te emocionas Cuando hablas de mí? Obviamente Yo de hecho Cuando hablo ¡Eso es amor! ¡Eso es amor! Yo cuando hablo Y siempre lloro Siempre Siempre se me cae una lágrima De verdad Una lágrima La garganta Chiquillo 1215 Humorista De la vieja escuela Mandó a jubilar Ayer Copucheto ¡No! ¡Tá fuerte eso! Pedro del sur Pancho del sur ¡Pancho del sur! Y Pedro Le mando un saludo Al Pedro del sur Le mando un saludo Pancho Saludamos A Pedro del sur ¡Un aplauso para él! ¡Pedro! 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 A Francisco Y yo le digo ¡Ricoberto! 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 ¡El Pancho del sur De intrusos! Yo le parbecause Sí ANTES DE LA OPINIÓN DE ROBERTO, ESTIVE EN SUS REDES SOCIALES LO SIGUIENTE, CON UNA FOTO DE YERCO PUSCHENTO ADEMÁS, EL ACOMPAÑA UNA FOTO Y PONE SATÉLITE, SEGUNDO JUEVES, FOME, FOME Y FOME, SE APAGÓ YERCO, DEBERÍAN TENER CADA JUEVES, UN EXPONENTE DEL STAND UP, O HUMORISTA CON HUMOR MÁS INTELIGENTE Y GRACIOSO, GRACIAS DANIEL, AL CUARTEL DE LA JUBILACIÓN. YO HABLÉ CON PANCHO Y ME MANDÓ OTRAS FRASES PAJESÉ, PERO, ROBERTO. NO, YO NO ESTOY DE CUERDO, DE HECHO LO COMENTÁBAMOS ACÁ ANTES DE SALIR EL AIRE, ES. ESPERA, 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 ESPERA. ESPERA, 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 ESPERA. EL PECHITO SE LE HACE ASÍ. NO, ESTÁS CON LOS CUPIDO, ESTÁS CON LOS CUPIDO. PERO LO QUE IBA, ERA QUE, FINALMENTE, YO CREO QUE LA RUTINA DE YERCO, POR LO MENOS PARA MÍ, HAIDO ASÍ, PORQUE YO LO DIJE ANTELO, EL PRIMER CAPÍTULO, ERA UBIO QUE TENÍA QUE HACER UN REPASO DE TODO LO QUE HAYA PASADO, TODO EL TEMPO QUE ESTUVE ENCERRADO, PERO YO ENCUENTRO QUE AYER LA RUTINA DE YERCO, DE VERDAD, YO POR LO MENOS LA VÍO EL DÍA EN LA MAÑANA, Y ME MATÉ DE LA GARNESA, ESTÁ BIEN HECHO, LE TIRÓ PALOS A TODOS, USÓ CONTINGENCIA, HABLÓ, OJO, DE PATRICIO UN TEMA NO MENOR, Y A TRAVÉS DE ESE NOMBRE, LE TIRÓ PALOS A TODOS, NO SE SALVÓ NADIE, Y LA PARTE DEL SANCUVO SICA O EL MOSQUITO SICA, ES QUE NADA, TAMBIÉN ENCUENTRO QUE FUE MUY BUENO, Y SALIÓ CON SU GOTITO AL AIRE, QUE CLARAMENTE NO ERA EL DE ÉL, PERO DE HECHO, CREO QUE ERA EL DE, ¿CÓMO SE LLAMA ESTO? EL MISMO DE EL POPIN DE PERES VANES, PERO A LO MISMO, ES QUE YA ESTOY CAMBIANDO TODOS LOS NOMBRE, ASÍ QUE EN ESTE MINUTO YO NO ESTOY DE ACUERDO CON PANCHO DEL SUR, CREO QUE YERCO DE VERDAD ES UNO DE LOS, QUE HOY DÍA NOS HACE ARRIER LA TELEVISIÓN Y TIRA PALOS SIN ASCO. ¿JODIA PANCHO ESTAR EN UN PROGRAMA DE ESTE TIPO, EN UN ESTELAR COMO VÉRTIGO, POR EJEMPLO, EL HUMOR QUE ÉL HACE? ESO QUIERO DECIR, YO SENTÍ UN POQUITO QUE ÉL A TRAVÉS DE ESTE ESTADO, LO QUE HACÍA ERA EN FONDO PEDIR PEGA O NO, COMO QUE ESTABA DICIENDO CHUTA, DEÍA VER UN HUMORISTA DIFERENTE CADA SEMANA, YO NO ESTOY CON PANTALLA, NO ESTOY EN NINGUNA PARTE, PORQUE NO LE DAN LA POSIBILIDAD A MÁS PERSONAS, NO SERÁ QUE ESTA PIDIENDO PEGA EN CIERTA FORMA, PORQUE JUBILAR AYER, COQUI SABEMOS QUE UNO DE LOS HUMORISTAS QUE MÁS MARCA, ME PARECE EXTRAÑO. YO CREO QUE NO, PORQUE ES TODO LO CONTRARIO, SI ÉL ESTÁ PIDIENDO PEGA, ÉL ESTÁ HABLANDO DE ESTÁNDUP, ÉL NO HACE ESTÁNDUP, HACE MUCHO TEMPO QUE PANCHO DEL SUR, ÉL HACE CANCIONES, HACE HUMOR RARO, YO LO ENCUENTRO SUPER FOME, LA VERDAD, YO DERECHAMENTE LO ENCUENTRO FOME, NO ME GUSTA LOS PORUTOS, PARA MÍ PANCHO DEL SUR REPRESENTA EL HUMOR DE LOS 80-90, ESE ES PARA MÍ PANCHO DEL SUR, LO SIENTO MUCHO, DIGAMOS, PORQUE HAY MUCHA GENTE QUE ASUMOR NO, ENTONCES, SI ÉL DICE QUE LLEVEN EXPONENTES DEL STANDUP TODAS LAS SEMANAS, ME PARECE QUE NO SE ESTÁ REFERIENDO A ÉL. PERO HAY FACTORES QUE NO PODÍA CONSIDERAR DE REPENTE, CATA, QUE TIENES QUE VER CON YERCO PUCHENTO Y ESTA DUPLA CREATIVA QUE TIENE CON JORGE LOPES, A LO MEJOR HOY HAY MÁS COMPETENCIA QUE ANTES POR LAS REVELACIONES QUE HAY EN EL STANDUP, LAS MUJERES ESTÁN LOGANDO. COMO UNO SE ACUERDA DE UN PERSONAJE COMO YERCO, ES PORQUE DEJA ALGÚN RASTRO EN LA GENTE, YO DE PANCHO DEL SUR NO ME ACUERDO NADA, NO TENGO IDENTO. COMO NO, EL SATÉLITICO QUE SE LE MOJA LA CANOA, QUE SE LE MOJA LA CANOA. QUE SE LE MOJA LA CANOA. ¿QUI CANCIÓN TENÍA? SEAMOS TICEROS. QUE SE LE MOJA LA CANOA. YO TODAÍA QUE ME EXPLIQUEN ESO DE SATÉLITICO. ¿NO TE ACUERDAN? ÉL ES MICANO. ROBERTO ES EL ÚNICO FAN DE PANTOÉL. ROBERTO, TE RECUERDO QUE CUANDO HAY QUE EXPLICAR UN CHISTE, ES UN MAL CHISTE. PERO HAY UN RUTH Y YO PUEDO HACER SATÉLITICO. ME TIRE, ME TIRE. NO, ME TIRE. SÍ, SÍ. LO VOY EXPLICAR. SÍ, LO VOY EXPLICAR, 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 LO VOY EXPLICAR. FUE LA TENTA LEGAS MOLESTADO MUCHO A ROBERTO. MIKEL ESTUVO AYUDANDO. EL HACÍ UN PERSONAJE. SATÉLITE PARTICIPÓ DE UN PROGRAMA DE AQUÍ DE LA RED. PERO ¿QUÉ? ROBERTO, EL SATÉLITE. SÍ, EL HACÍ UN PERSONAJE QUE ERA COMO ASÍ Y DECÍA SATÉLITE CUANDO TIRABA UN CHISTE. PERO AHORA, HONESTAMENTE, YO CREO QUE HOY DÍA, EL QUE QUIERE QUE EL MATINAL DE LA TARDE, QUE HABLEN DE EL... NO, PORQUE SE LA CASI EN SERIO, EL MATINAL DE LA TARDE. PERDONA, YO TRABAJÉ EN EL MATINAL DE LA TARDE. Y NO TE ACUERDAS. AHÍ ESTABAS SATÉLITE. ¿NO LO RECUERDAS? TRABAJÉ EN EL MATINAL DE LA TARDE Y ME VAS A DECIR, CASITO, NO TE ACUERDAS. PERO AHÍ, EL CASI EN EL CENTRO GENERAL. O SEA, EL QUE ERA, BUENO, BUENO. AHÍ ESTÁ PEDRO DEL SURBÉ. LA RUBIA, LA CUBANA, LA ALICIA PEDROSO, CON, ¿CÓMO SE LLAMABA EL TIPO? ESTOY HABLANDO DE LA ÉPOCA DE COCTEL. ¿CRISTIAN VELASCO? SÍ, CRISTIAN VELASCO. NO, PERO SI YO LO VEÍA, NO ESTÁS HACIENDO. PERO PARA QUE SE ENTIENDA. 90, 90, 90. LA MACARRAMI. OYE, INDEPENDIENTE DE CUANDO PARTIÓ ESE JUEGO DEL SATÉLITE, ¿QUÉ TE DIJO PUNTUALMENTE EN RELACIÓN A SUS DICHOS? ¿QUÉ TE DIJO ACERCA DE POR QUÉ HABÍA PUBLICADO ESO? ESTÁ BUSCANDO UNA OPORTUNIDAD, ESTÁ CRITICANDO? NO, SABES QUE, A VER, DE PARTIA PANCHO DEL SUR ME DICE, ACÁ NO ES NADA PERSONAL. YO A DANIEL LO HABRE VISTO ALGUNA VEZ, A JORGE LÓPEZ NO LO CONOJO. SOLOMENTE ESTOY CRITICANDO DEL ÁREA PROFESIONAL. ME DICE, ENTRE OTRAS COSAS, PRIMERO, YERCO PUCHENTO YA CUMPLÍ UN CICLO EN LA TV. YO PIDO UNA JUBILACIÓN CON DIGNIDAD. SE AGOTÓ LA CREATIVIDAD. ME DICE, NO PODEMOS USAR EL HUMOR NEGRO EN DENIGRAR A LAS PERSONAS. Y ESO ES LO QUE A EL, QUE ES ACORDE CON SU HUMOR, CIERTO, LE MOLESTA. LE MOLESTA QUE YERCO ESTÉ DENIGRANDO Y MALTRATANDO A LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN. SIENTE QUE NO ESTÁ CREATIVO. DICE, POR FAVOR, QUE YERCO PUCHENTO SE ACUERDE DE DANIEL MUÑOS. QUE EL MALO SE JUBILÓ EN LO ALTO DE SU CARRERA. NO ESPERÓ A CAER EN PICADA. ENTONCES, EL HACE UN POQUITO ESA ANALOGÍA. ME DICE, YO NO ESTOY BUSCANDO PEGA PA' MÍ. NO ESTOY HABLANDO DESDE LA HERÍA NI DE MODO PERSONAL. ESTOY HABLANDO CON UNA PERSONA QUE YA EVALUÓ EN DOS JORNADAS DE JUEVES QUE EL VIO. Y QUE A SU JUICIO SON CHISTES MALOS PORQUE SOLO UTILIZA EL HUMOR NEGRO DENIGRANDO Y MALTRATANDO A OTRAS PERSONAS. BUENO, EN ESTO MEDIO TODO EL MUNDO PUEDE CRITICAR. Y ALARMA EN INTRUSO, SEÑORES, ALARMA. SE ACUERDAN DE ESTA CUAPA? LINDAS ECHO. LO MÁXIMO. DE ESTA CANCIÓN. A VER, PÓNGALLE WENDY. SU CUPIDA. SU CUPIDA. SU CUPIDA. SU CUPIDA. MI AMOR LLORÓ. TODA LA NOCHE MI AMOR LLORÓ. TODA LA NOCHE MI AMOR LLORÓ. NO VUY A BAILAR. TODA LA NOCHE MI AMOR LLORÓ. SOCIETA. ESTAS ENTRADUCIONES DRAMÁTICAS... PORQUE ES PARTE DE NUESTRA INCONCIENTE COLLECTIVO. ES PARTE DE NUESTRO ADN. LAS BANDAS SONORAS... YO ESTA EMBARAZADO Y LA LEONZE. SÉ Hola, qué leona. ES PASTE DE LLORÓ. NAMORANDO. SE PUEDE TODAS NUESTRAS. ME QUERO. Sus bandas sonoras son parte de nuestra juventud. Osvaldo, hasta abajo, hasta abajo. ¡Guaguito, aprovecha, pobre! ¡Espaiva, guaguito! ¿Qué? ¡Todo punto! ¿Nos escuchan? ¡No se escuchan! ¡Ahí, no! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Guaguito, tenéis la nota nomás para que entrar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, eso sí, eso se calificaba como zamba. ¿Zamba? ¡Sin balada! ¡Sin balada! ¡Claro, bueno! Justamente en relación a eso, Tamara Acosta, guapa como ninguna, tremenda actriz, analiza parte de la historia de sus más importantes personajes de telenoveles. Tenemos un informe y nos seguimos bailando. ¡Aquí en el cruzado! Tamara Acosta es definitivamente una de las actrices más queridas de nuestra televisión. De hecho, para nosotros, los programas de espectáculos, ella es algo así como nuestra groupie más reconocida, pues no esconde su gusto por la farándula. Por eso, aprovechamos su paso por nuestro canal para analizar la evolución de sus personajes en la TV. Con 44 años, Tamara Acosta es una de las actrices más reconocidas de las teleseries nacionales. Y si bien su debut fue en 1994 en las pantallas de Canal 13, no fue sino hasta 1996 y recién migrada a TVN cuando personificó a Daniela en su cupira, un personaje que la actriz recuerda con un cariño particular. A mí me encantaba hacerlo, lo pasé muy bien en esa teleserie y hasta el día de hoy hay videos por ahí, hay gente que lo comenta y mucha gente me lo recuerda. Era una mala muy querible, porque era muy ingenua además, una niña como de provincia, como que trataba de ser famosa, no, era muy buena. Tras el éxito de su personaje en su cupira, Tamara volvió a marcar presencia en el inconsciente colectivo, esta vez personificando a DJ Katia en La Fiera, un personaje que reconoce adelantado para su época y del cual su éxito incluso hoy se refleja en las redes con la creación de su propia fanpage en Facebook. Años pasaron desde la irrupción juvenil y la beta humorística de Tamara, por lo mismo los ochentas nos mostrarían una visión mucho más dramática de su talento, personificando a Ana López de Herrera, la matriarca de una familia típica chilena en la década más dura de nuestra historia. Una serie preciosa y un personaje que nada, yo no voy a olvidar nunca, fue pero clave para mi carrera. Tras siete años personificando a la madre que todo chileno quiso tener en los ochentas, Tamara volvió a la carga de la mano de Rafaela Guerra en 20 añero a los 40, un cambio que nos devolvió una Tamara mucho más fresca y juvenil. Una mujer empresaria, trabajadora, muy enamorada de su antiguo amor y nada, un personaje muy lindo. Hoy Tamara se encuentra grabando Preciosas, la nueva apuesta nocturna de Canal 13 y que tiene como eje central las historias de cárcel, un rol completamente distinto y que muestra la evolución en su interpretación. Claro, es una mujer que está privada de su libertad y una mujer que va a hacer todo por salvar a su hijo y eso. ¿Qué te parece la evolución de Tamara Acosta en nuestra televisión? ¿Crees que efectivamente existe un cambio sustancial en la interpretación de Acosta? ¡Qué increíble cómo la televisión y las imágenes nos permiten ir de paso a paso recordando también los momentos en que nosotros estábamos cuando se estaban dando esos capítulos de esas producciones dramáticas. Cata, ¿cómo es Tamara Acosta? Es una mujer camaleónica, muy matea. ¿Cómo es? ¿Alguna vez tocó trabajar con ella? Es camaleónica, es muy creativa. Yo creo que, mira, hay dos tipos de actrices. Las muy trabajadoras, bueno, mi maestro siempre dijo que un buen actor era... ¡Ya! Y yo, no. No, ella realmente... No sé si es tan trabajadora y yo creo que ella es muy talentosa. Es muy intuitiva. Es de esas actrices animales, ¿cachai? Es como la Amparo Nollera. Son el mismo tipo de actrices que actúan como desde... No sé, desde el vientre, ¿cachai? De las actrices. El sentimiento. Y nada, pues a mí me gustaba mucho la DJ Katia. Estábamos buscando acá la canción con... Andai como en un look de DJ Katia. Sí, no venga, voy. Esa que está de fondo, esa que está sonando. Sí, es la DJ Katia. Esa que sonaba en esa área muy buena porque ella se agarraba los anteojos así, se los ponía, y de repente le ponía la canción. Sí, un meme muy bueno de la DJ Katia que salía como... Comparte esta DJ Katia para que no te falte el tecno en tu vida. ¡Ah! Era muy lindo. Oye, pero Samara, si esta es una capa, se llama Samara Olga Acosta Zambra, y es oriunda de la comuna de San Bernardo. Su abuelo y su padre estaban relacionados con el rubro ferroviario, y es una mujer realmente una tremenda actriz. ¿Sabes qué? Yo creo que quizás tiene buena relación con los medios de comunicación y los periodistas, porque ella también sueña con ser periodista. ¡Mira, no te dije la Kata! ¡J. Katia! ¡J. Katia! ¡J. Katia! El de que antes se sacó la... Oye, con esto es como que tú hubieras fumado todo lo que estás... ¡Ah! ¡J. Katia no se sacó la Kata! ¡J. Katia no se sacó la Kata! ¿Cómo estábua que tenéis Katia? ¡Miradie, no veo, 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 veo! Por fin veo, por fin veo... ¡Veo todo por el caso! No, o sea, tú no veis nada. Oye, pero estos personajes, cuando hacen de DJ, ¿estudian algo o chamullan? No, chamullan todo el rato, pero igual se tienen que intentar un poco de cómo hacerlo. ¿Cómo que se chamulla? Se chamulla, obviamente, son actrices y para esto es Catapulio, me ha chamullado todo este rato y es actriz, no le creo nada en lo que me dicen, nada. Cuando me hablan, hasta viene ahí, porque esa actriz me está mintiendo. Ahora, desde muy pequeña, Tamara Costa, como que nos dijo y nos dio a entender de que era una talentosa actriz. ¿Se acuerdan de Ana Mami cuando interpretó a dos personajes? Y eso, la hermana, una hermana que era muy extrovertida, la otra que era introvertida. Era la hermana del Jota, vamos todos a la casa del Jota. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Vamos todos a la casa del Jota! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Claro! Angelita, Angelita. ¿Cómo fue tu experiencia con DJ Katia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que cuando salió ese personaje, DJ Katia, yo usaba unos lentes bien parecidos como el marco, ¿cachai? Y si ustedes se fijan, tengo esta parte. Entonces yo de repente andaba... ¿Por qué? ¡Háganle un moño a la Ale, que hay igual! ¡Un moño, un moño! De repente los 90, entonces yo me vestía así, como DJ Katia, ¿cachai? Igual hablaba un poco así... Entonces me andaba con el gorro y de repente la gente me quedaba mirando. Yo me subía a la micro así y la gente me miraba en la micro. Y yo decía, tía, decía, ¿por qué toda la gente me está mirando? Tengo cierre abiertos, ¿qué onda? ¿Cachai? Y de repente me miraba... Y de repente... ¿Pasa nada de la teleserie? No, nada que ver, yo no soy DJ Katia, así... Ella es una actriz, le decía, yo no es así en la vida real. Oye, ella es algo chica de clase de Steph. ¿No? ¡Estec! ¿Clase de Steph? Sí, bueno... ¿Estec no estaba de moda? Eso era un cubo cuadrado. ¡Estec! ¡Va a va a va! ¡Va a va! ¡Va a va! ¡Va a va! ¡Va a va! Oye, para dos clases de ella. Yo lo quiero. Yo lo quiero. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Ari, ari, 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 ari! ¡Vamos! ¡Vamos! DJ Katia. Vamos, DJ Katia. Alguna cosa. ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡No te queréis coserir! ¡Vamos! 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 ¡Esto es locura en cruz! ¡Esto es locura en cruz! No me preocupes que cante, por favor. ¡Cállate! 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 ¡Cuánto es difícil! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Silencio, silencio! ¡Cállate! ¡Yo quiero que Roberto baile! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Nos dos! Incluyendo el director, el editor, el productor... ¿Saben lo que pasa? ¡Nos dos! 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 Es que no se oye acá abajo No se le oye nada ¡Sosíguense! ¡Súbete el volumen! ¡Es que pierde! ¡Ahora ya! ¿Qué? ¿Se escucha? ¡Aló, aló, aló! Pogando el mocófono Pogando el mocófono ¡Ahora, ahora sí! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Música! ¡Qué música! ¡Música! ¿Qué música? ¿Se acuerdan de esta, no? ¡Ah, Juan es el burro! ¡Ah, Juan es el burro! ¡Se cupira! ¡El Juan es el burro de intrusos! ¿Por qué está con la mano? ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Eh, cómo que el burro no hay que ver! ¡Oye! Te estoy dando... ¡Pablo Schwartz! ¡Pablo Schwartz! ¡Ay, y dónde? ¡Pero yo estaba enamorado! ¡Falgo del burro! ¡Falgo del burro! ¡Falgo del burro! ¡Eso! ¡Falgo del burro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! Mi morral! ¿Dónde está mi morral? ¡Ponle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Qué lindo, mi burro! ¡El acto como burro! ¡Quién quiere hacer un burro! ¡Opato y Roberto, gracias por venir! ¡Adiós! Se dan los dos. Se dan los dos. Los demás se vienen a sentar. Gracias por venir. ¡Adiós! ¡Roberto, Opato, fuerte! ¡Yo me voy! Gracias por venir, chiquillos. ¡Hasta que les hiciera nada! ¡Dalos! Pero si la Cata no me ayudó a interpretar... ¿Puedo decirte algo, Roberto? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Roberto! ¡El Pancho del Sur de Intrusos! ¡Oye, no! ¡Aquí usted! ¡Aquí usted! ¡El burro de Intrusos! ¡Hasta que hacerle publicidad a Cata! ¡Oye, espera! ¡He vuelto! ¡Oye, la Cata llevo en llamas hoy! ¡Qué más poquita! ¡Estamos viendo las imágenes de la Tamara Costa! ¡Guauito, por favor! ¡Estamos viendo las imágenes de la Tamara Costa! Y sin duda, Tamara es una actriz que ha hecho un montón de personajes hasta el día de hoy. Dos teleseries seguían las que va a tener ahora con 20 años y los 40, también con Preciosa. Pero de alguna forma, el personaje que más pegó de ella, yo recuerdo que es DJ Katia y, bueno, el de Ana de los 80. Ana, obvio. Porque también tuvo personajes que pasaron como sin pena ni gloria a la Tamara Costa. No por culpa de ella, más bien por culpa de la... ¿Se acuerdan de la teleserie Feroz? ¡Obvio, obvio! No me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, era palestra de Chabaleta. ¡No! Ok, no me acuerdo. Bueno, por eso dije, no por culpa de Tamara Costa, por un tema dramático de la teleserie Feroz. Fue pésimo, pero ahí era la protagonista. Ay, pero Ignacio Barménez se veía alto, bien espero. No, perdón, me da la palabra de uno porque si no me van a retar el nivel. Me castigan después los tíos de Río del Sur. Qué bueno. Cuando uno hace una carrera extensísima en la televisión, me imagino, Roberto, que hay alto y bajo siempre. En las tele, en los programas, en el fútbol, en las... Sí, lo que pasa es que siempre Michelle viendo el lado malo de los personajes, siempre. Siempre lo buscan el lado negativo de los personajes. Tamara Costa seca. Tamara Costa se encuentra con las mejores actrices, le ha tocado sufrir, le ha tocado vivir momentos duros. Vimos cómo ha sufrido en los 70, vimos cómo su familia... Los 80, perdón. Vimos cómo ha sufrido esa familia, cómo la ha sacado adelante, cómo Juan la dejó tirada. Tamara Costa es lo mejor que hay, estoy contigo. Roberto, no es verdad. Es una teleserie. Roberto, no es una... No es realidad. Es una teleserie. Es serio, ¿no? Es una teleserie, hombre. Yo me he hecho teleseries. Yo me he hecho teleseries. No, 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 no. Anitta con el play. Gracias por venir. ¿Me voy de nuevo? No, no, no. Yo quería contarles un dato, es que hablábamos que antes ya tienen muy buena relación. ¿De nuevo? No, ya, pues. ¿Te vas? No me voy más que... ¿Te vas? Ya. Ordena. Nati, ¿tú quieres decir algo? Sí, que antes hablábamos de la buena relación que tiene Tamara Costa con el periodismo de espectáculos y con la farándula. Leí una entrevista que ella soñó en algún minuto de su vida con ser arqueóloga o periodista y eso puede ser la relación cercana que tengo. Yo también quería ser arqueóloga, yo también quería ser arqueóloga cuando era niña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, separadas. ¡Gayas, no se dan! ¡Gayas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que... No, no. Si yo conozco a Tamara Costa es una persona súper simpática. A mí se me dan las patas sobre esta música. Por eso es tan entretenido que no te den tanto protagónico, pero cuando te dan esos personajes que tú podías volar tu imaginación y hacer lo que se te... Daniela, para mí Daniela es lejos el mejor personaje que había tenido. Daniela no se acuerdan en su cupida que incluso estaba Daniela y la Submarina. ¿Sabes por qué yo me acuerdo? Porque yo estaba en el colegio, estaba en Cuarto Básico y yo jugaba a que era parte de Daniela y la Submarina. Cuarto Básico, para tu A. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. A Lorena, a Miki y a Guaguito los ponían a ver en la misma época. ¡Ah! Ellas tenían un par de años más. No, pero es que en la época en que las creceras eran muy buenas. Yo me veía todo el crecimiento de TVN. Estaba el público y se caía al piso con mi mamá, siempre nos acordamos de esa escena, es muy buena. Osvaldo, ¿tú qué teleseries seguías de la historia de Tamara? Todas las teleseries noventeras de TVN, la carrera de TVN de Tamara Costa fue para mí completita. Yo me las sé, todas las teleseries, incluso creo que en Romané fue la única que noctuó Tamara Costa, que es una de mis favoritas, digamos. Noctuó Tamara Costa en Romané, fue la única que faltó, pero el resto todas las vi. Todas las vi. El Circo Las Montini, Pampa Ilusión, ahí estuvo un papel Ilusión también, ¿o no? Sí. Sí, sí, sí. Todas las veía porque yo era fanático de las teleseries. El señor de la querida. El señor de la querida. El señor de la querida. Sí, tenés razón. Tremendo persona. Aleita, el ser quitadita de bulla, ser una persona que solamente habla en los momentos propicios, una mujer que también tiene como una postura ante la vida, ante temas valóricos, ¿hace que ella también sea una persona más respetada en el ambiente? ¿En el ambiente actoral dices tú? Sí. Lo que pasa es que ella es tremendamente talentosa también, o sea, tampoco podemos desconocer que profesionalmente ella ha demostrado su talento no solo en televisión, también en el teatro ampliamente. Estaba acordándose de la Cata recién de que ella salió con Marat Sade, que es una obra. Y se llevaba un personaje muy importante. Entonces, la verdad es que estamos hablando de una mujer tremendamente talentosa, versátil y que no podemos negar que con el personaje de Ana de los 80 se introdujo en el corazón de los chilenos. Porque además ella tenía que hacer, y a mí personalmente el personaje que más me ha gustado, más allá del anecdótico, digamos, porque ella tuvo que hacer una mujer que era una mujer, entre comillas, muy conservadora en un primer momento, pero que luego su sensibilidad maternal la transforma en una mujer moderna, sin quererlo, sin tomar una bandera de lucha, ella se transforma en una mujer moderna, porque sus sentimientos la llevan hacia eso, su querer a toda costa proteger a sus hijos y entender en un momento que su felicidad era muy importante para poder lograrlo. ¿Qué habla Lidora? ¿Qué habla Lidora? ¿Qué habla Lidora? ¡Ale a Lidora! ¿Por qué? ¡Ale a Lidora! 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 ¡Ale a Lidora, ahora pueden llorar! ¡No! ¡Ahora podrías llorar, ahora lo entiendo! ¡Habla una mujer chilena! ¡La hija mujer chilena! ¿Sabías que me está dando el pie para otra cuestión? ¿Porque ella en ese momento, cuando empieza a grabar en los 80 con Boris Cuerche y compañía, no era madre, ella no tenía hija. ¡No! ¡No era mamá! ¡Entonces! ¡Pucha Cata, qué difícil sacar ese instinto! No, y aparte, lo más difícil, perdón, tres preguntas. Y si recordamos los antiguos personajes de cata pitufina pulido, y entonces, ¡Catita! Ni teñieron el pelo negro a Sabache. ¿Qué teleserie es esta, Catita? Una que no vi a nadie. ¡Santo Rodrón! Muy mala. Muy mala, mala, mala. Le fue mal porque compitió con Betty la fea esa, ¿no? Sí, exactamente. Pero espérate, que en esa época una teleserie que le iba mal, marcaba como 15 o 20. Sí. ¿20 puntos? Claro, claro. A 35, poco. Era muy buena la canción de Santo Ladrón. Era así, la canción. Era muy mala. Era muy rico, rico que íbamos a Tumbes, nos pasábamos una vez al mes, íbamos durante una semana entera, nos alojábamos en Concepción y nos íbamos a Tumbes. Y lo que pasó en el Araucano, queda en el Araucano. Oye, quiero saber algo de puro capuchenta. ¿Cómo es, señor Rudolfi? No, yo no tengo memoria. No tiene memoria. ¿No es simpático? Buena onda. No, yo me voy a abstener de hablar de Rudolfi. Oye. Ya, pero... Ya, te lo comiste. No, no me lo comiste. Oye, te lo comiste. No, pero en la teleserie se lo comiste. Oye, sorry que sea directo, pero te lo comiste. Oye, te lo comiste. Te lo comiste, ¿no? Sorry que se lo comiste, ¿no? No, pero te lo comiste, ¿no? Te lo comiste, ¿no? Pero, ¿qué es cierto? ¿Qué haces? No, no digas lo que no quieres decir, Catalina. Igual me gustaría ser una pregunta súper seria, pero de verdad se va a ir a harto tiempo. Te lo comiste, ¿no? No, no te lo serviste, no te lo serviste, no te lo serviste. Viva la verdad, viva la verdad. No. Se ve como que hay onda. Oye, no, 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 si no había onda. Oye, ¿puedo terminar lo que quería decir? Tampar la cosa, ya, perfecto. No había onda, se llevaban mal. Ya, shh. No entremos ahí, sal de ahí. ¡Oh! 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 Aparte de la evolución de personajes del mundo actoral, también hay guapas jovencitas periodistas que llevan mucho tiempo en la televisión. Ustedes ven a la Vale en Canal 13 de Reina del Festival, ahora en el Cable, pero comenzó en un canal de televisión local, en el sur de Chile, en Concepción específicamente. Hemos recopilado un material único y exclusivo para ver la evolución de esta guapa periodista. ¡Mira! Uno de los personajes faranduleros que ha tenido una enorme evolución con el transcurso de los años es, sin lugar a dudas, Vale Ortega. La ex Calle 7 las ha hecho todas y se luce actualmente como uno de los rostros más importantes de la televisión por cable. No sé, yo creo que esa es una cruz. Es un estigma que uno no debe adjudicarse. O sea, yo creo que también es parte de tu pasado y es parte de tu historia y nunca tenés que negarlo. ¿Por qué lo irías a negar si finalmente, gracias a toda esa etapa, yo he podido ser lo que soy hoy día, ¿cachai? Metidas de pata, aciertos, cosas buenas y malas, pero esto es parte de la construcción también creo yo. Por allá por el 2006, la rubia daba sus primeros pasos en televisión en el canal regional en Concepción, donde estuvo a cargo de la conducción del programa juvenil El Gallinero. Pero fue en 2009 cuando dio el salto a las grandes ligas al emigrar a la capital e integrarse a las filas de calle 7, donde fue una de las participantes más destacadas, llegando incluso a convertirse en animadora del espacio. No sé, mira, a mí, a ver, yo creo que en términos claros profesionales sí tenés que luchar con infinito estigma, punto uno. Y en términos familiares también no es fácil, porque yo no vengo de una familia que tenga historia en televisión, ¿cachai? No vengo de la mamá, no soy la hija de mi mamá, como unicorriente, más encima de regiones, que así es como más difícil ahora. Pero no tengo como esa, no tengo ese background, ni ese colchón de decir que yo soy la hija de tal persona y de repente va a inventar un poco más el espacio. Tras su paso por el extinto programa juvenil, Vale emigró a Canal 13, donde condujo al espacio infantil Cubox, mostrando otra faceta distinta a la ya conocida. Paralelamente, trabajó como notera en el matinal del mismo canal, lugar en donde obtuvo uno de sus recuerdos más preciados, pues con la ayuda de que el equipo fue nominada como candidata reina de Viña en 2012, centro que fue conseguido tras una apretada votación. Tiene que ver también con dónde estáis, con quién estáis, y esto también es mucho de estar moviéndose y de surfear un poquito la industria, pero también tiene que haber algo de meritocracia, siento que no puede ser tan solo la suerte, ¿cachai? Una de las últimas incursiones en televisión abierta fue en Algo está pasando, espacio de televisión que tocaba temas de la contingencia nacional. Actualmente Ortega, con dos programas en Vía X, se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la señal, animando un espacio a su medida llamado Más Te Vale, y gracias a su participación en Campo Minado, ha explotado una faceta más lúdica y hasta irónica en las comunicaciones. Es llamas, llamas. Es que yo creo que un poquito lo que pasa con el cable, es lo que pasa con las nuevas plataformas, que es lo que yo creo que es un poquito el futuro. Yo creo que para allá va la cosa hace alto rato. Valeria Ortega ha logrado reinventarse con el pasar de los años, evolución que actualmente la tiene como uno de los rostros jóvenes con mayor proyección en TV. ¿En qué rol te gusta verla? ¿Qué te parece ver crecer en pantalla un rostro emergente como esta rubia debilidad? ¿Concuerdan con el comentario final del informe en que es uno de los rostros de TV con mayor proyección en lo que viene de ahora en adelante? Totalmente. Sí, totalmente. De hecho, Valeria Ortega, con su programa, ¿cómo se llama el programa? Más Te Vale. Más Te Vale, Más Te Vale en Vía X. Bueno, ha demostrado otra faceta, una faceta totalmente informativa, del espectáculo, cultura, habla de videojuegos, de cine. A mí me encanta su programa porque es un programa que a mí me llama mucho la atención, digamos, porque son los temas que a mí me gustan. Pero fuera de eso, encuentro que ella hace otro estilo de televisión, un estilo un poquito más, como que la gente lo toma más en serio a ella, ¿me entendís? Como que ella ha logrado pasar desde el programa juvenil duro a ser una entrevistadora totalmente normal, puede estar en un programa entrevistando a cualquier persona, tiene credibilidad, me gusta ella, de verdad que Valeria Ortega la ha sabido hacer muy bien. Oye, ¿tú compartiste con ella, Nati, en algún momento en el cable donde trabajaban juntas, ¿no? Sí, bueno, ella hacía entrevistas en el 24, yo estaba en el 23 haciendo entrevistas también y lo bueno, lo bueno que tiene el cable es que te da la posibilidad, porque lo que pasa que, lo he dicho anteriormente, acá en Televisión Abierta generalmente juegan con Messi y Maradona, son personas que tienen muchísima experiencia las que ponen en el fondo de titular, porque no quieren correr riesgo, en cambio en el cable se va a correr un poquito más de riesgo y Valeria Ortega encuentro que es una tremenda comunicadora, tiene 30 años y además ha dejado, aparte de su etapa que estuvo en calle 7, ha dejado atrás eso, porque es una manera de partir en Televisión. ¿Cómo Valeria Ortega de cómo se iba a partir en Televisión? Obviamente en un programa, o haciendo notas, ¿cierto? En un programa juvenil o haciendo notas. Y lo ha hecho muy bien ahora como entrevistadora. ¿Has de tu análisis del trabajo y la carrera que hemos visto ahí en pantalla? O sea, yo creo que ella lo que tiene es que además es muy fresca, es de ese estilo de rostro. ¿Cómo que es fresca? Ah, fresca al aire. Es buena onda, chaval. Ah, es buena onda. Es de esos rostros que refresca la pantalla, más allá de su edad o de lo que... Yo creo que es uno de esos rostros que refresca la pantalla. Y me parece que, no sé si es una evolución, pero me parece que ella ha hecho lo que ha querido hacer y eso es súper bonito también. Ella toma riesgos. Podría no haber salido nunca de Canal 13 para irse al cable, por ejemplo. Porque algunos creerán en su cabecita, ¿no es cierto? Que eso es una especie de involución. Hay gente que cree, que piensa así, digamos, que uno tiene que irse como al medio más grande siempre. Y que lo otro es... Entonces yo creo que ella ha tomado riesgo y eso se nota en que la gente por eso mismo también le cree y la sigue. ¿Me están sonando los tambores, mi querida Bozhenov? Es cierto porque tengo una imagen exclusiva que nadie ha visto jamás en la televisión. A continuación, el señor Michael Roldán con su color de pelo original. Miren, mírenlo. Ahí está, guaguito. Cuando trabajaba en la calle. ¡Muy bien, guaguito! ¡Está lindo! Oye, pero aquí está igual que rubio. Ha mejorado con el tiempo, Michael. ¿Está mucho mejor ahora que ahí? Sí, la duda es que... Guaguito, ¿qué recuerdos tienes de esos tiempos en que pasaste por la calle? No, pero es que sabés que esa... Yo tampoco estaba en terreno. Esa yo ya estaba en el panel, pero me mandaban además a sacar. La Vale estaba en Así Somos un rato y yo iba a sacarle la cuña. ¿Qué programa era? No, pues intrusos, po. Es el tono de intrusos. Pero era otro logo, otra de... Pero mira, para lo que dicen que me operé en la nariz, era la misma nariz. ¿Vieron? Ah, ya se la había operado. Sí, el tono de pelo es un poco distinto, ¿no? Sí. Es la iluminación. Es la iluminación. Oye, chiquilla, ¿dónde? Las bolsas de basura también están... Yo creo que cuando uno ve... Roberto Guaguito, cuando uno ve las imágenes iniciales de una figura, el piloto que hizo, los primeros programas regionales, como que uno cacha el pelo si la cabra o el cabro tiene pasta o no. Miraremos las imágenes de Concepción de Vale Ortega, mira. ¡Oh, chau! Una boca. Pablito, un saludo. Grande, Marín. Como ya somos íntimos, somos amigos. ¿Vos cachai, vos sabrán? ¿Vos cachai? Por supuesto, él estuvo ahí... ¿Vos cachai? Estuvo en un carrete ahí, con los tíos en el Club de la Comedia. No, todo. Ya, oye... Yo voy a mostrar esto antes que todo. Ah, pero antes que todo... Aló, Francisco. Vamos a hablar con Francisco. Aló. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿de dónde estás llamando? Eh... Bueno, como dije anteriormente, no te voy a decirte, pero de la octava región. Un saludo a Pancho Sanfurjo también, que pasó por acá, por la red. Gracias, Panchito. Va a subir este más allá, por su cena. Un beso para él. Tenemos Twitter, lo leo, mi querido Roberto. ¡Roberto! Arroba, intrusos, la red dice vainilla y arroba, en el gallinero, es tremendo, programa local acá en Conce. Locura a intrusos. Saludos, obviamente, a Concepción. Y yo lo que quería decir, a mí no me gusta Valor Teca. No, mentira. No, de verdad, me parece, no, 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 me parece de verdad, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, de verdad que ha crecido mucho, pero no solo ella, si vamos más allá del programa Calle 7, tenemos a Chapu, Jean-Philippe, Laura y los demás que van a descansar. No, Chico Camus. Y Chico Camus. ¡Ah, Selvito, mi amigo! ¡Es tu amigo, te lo recuerdo! No, por eso lo estoy molestando. Felipe Camus. Felipe Camus. Pero varios años evolucionando, o sea, fue un programa que fue un semillero de varios que hasta el día de hoy están en... Y otros están con Julio César. Y claro, ¿qué hace que una figura que partió hace 10 años en el cable, en regiones, llegue a la capital? ¿Qué características tiene que tener ese profesional? De repente hay muchas chiquillas que están estudiando periodismo, que les gustaría trabajar en este medio. ¿Qué hay que tener para llegar a triunfar? Trabajar. Yo creo que sí, yo creo que hay que tener, bueno, las oportunidades, hay varios factores. Oportunidades, trabajo, contactos. No sé, podría ser contacto. Porque la madre decía, ahí en el informe, perdóname, decía yo no soy hija de nadie, no tengo familiares en la tele. ¿Cómo no? Y Palito, su padre, Palito Ortega, su padre, ¿no? ¡Oh, no! ¡Es al vecino! Os mando a la próxima. Ya, perdón, pensé que Palito era su padre, perdón, perdón. El contacto te abre la puerta, pero para mantenerte es trabajo. Sí, pero se lo digo, yo creo que es una mezcla de las oportunidades. Siempre las oportunidades hay que tomarlas. Yo creo que ella estaba en el lugar preciso, en el minuto preciso. Es como su papá futbolista, Burrito Ortega también, ¿no? ¡Ya, se va! ¡Chao, Palito! ¡Gracias por venir! ¡Hasta el lunes, Osvaldo! Permiso, que te vaya muy bien en esta fin de semana de eventos. ¿Pero por qué se va más temprano el premio? ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos el premio! ¡Chao, chao, chao! ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta la onu! ¡Somos un colectivo que hace posible milagros en la televisión! ¡Estamos muy cont期待! Jenny, ¿sabes qué creyó yo de la Vale? Que ella fue visionaria, porque si nos recordamos un poquito en Calle 7 ya salió un poquito de esto que era la competencia y se enfocó en las redes sociales en un tiempo que tal vez no era como ahora, que el Twitter no estaba tan presente, que uno no estaba tan pendiente, ella se encargó de eso y tal vez al principio decían, chuta, la relegaron un rinconcito o algo, pero ella se la jugó y de hecho vemos que en el festival también interactuó a través de Periscope un montón de aplicaciones, entonces eso también la hizo ser visionaria y estar donde está. Oye, la Ale es una chica de provincia, hay que decirlo. ¡Epa! ¿Qué están haciendo? No, Mecano se acabó. ¿Se están pasando la comida? ¡Ay, pero cómo! ¡Mauro Peña! ¡Contrólate, Mauro! ¡Está pololeando, Faldo! ¡Está pololeando! ¿Puedo entrar de nuevo? Mauro tiene una relación abierta a los músicos en Facebook. ¿Me deja entrar? ¿Me deja entrar? ¿Cómo? Hoy ya terminó esa relación abierta. ¿Puedo volver a entrar? Ya, puedes volver. ¡Ah! ¡Chau! Y regresó ¿Y su padre? La voz le preguntó ¿Cómo está? Hola, Nancy, ¿hola? Hola, Nancy. Gracias. Hola, Nancy. Ale Valle. Tú eres del puerto principal. Bajabas esos cerros para ir a la Upla y turpar. Así es. ¿Después de cuántos años lograste el éxito que tienes hoy de ese rostro televisivo, radial, del mundo gráfico? No, pero yo creo que uno no... Cuando yo estudié periodismo no estaba buscando entrar a la televisión para nada. Yo creo que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Cuando uno hace cosas para lograr otras, yo creo que ahí es donde no está el éxito. Porque a veces hay gente que me dice yo quiero trabajar en la tele, voy a estudiar periodismo. Y mi respuesta es, si quieres trabajar en la tele, no sé, haz otra cosa. Pero de verdad que estudiar periodismo para trabajar en la tele no está bien. Es una consecuencia, uno estudia periodismo primero porque te gustan las comunicaciones en todo su aspecto. Yo empecé siendo periodista de diario y eso es lo que me gusta hasta el día de hoy hacer, básicamente. Estoy aquí por las circunstancias de la vida, la agradezco mucho. Mira, yo he trabajado prácticamente todo en el diario, en realidad creo que es la segunda del único diario en el que no he trabajado. Medio así como de papel, digamos. De escritos. Claro, pero estuve cinco años en las últimas noticias que es donde finalmente llegué a la tele. Pero era porque hubo una necesidad en un momento. Yo creo que, como dice la Cata, uno tiene que trabajar mucho, muchísimo. Para estar en televisión también tienes que hablar bien, eso está claro, ¿no es cierto? Tienes que por lo menos hablar de corrido. Y en segundo lugar, tienes que tener un grado de suerte. Igual la suerte existe, igual uno está en el momento preciso, en ciertas circunstancias que te llevan, ¿no? ¡Ay, se tiene mi alarma! ¡Qué pasó! Señoras y señores, nos vamos a nuestro Instagram. Nos puedes buscar ahí como intrusos la red y ya está disponible. Miren, por favor, el teaser de lo que viene en un ratito. Ailén, mira, no aguanto más. Jennifer Warner y se desahogó con intrusos. Escuchémoslo desde el mismo Instagram. Me encanta, Lion. Veamos este material para que la gente vaya aprendiendo también cómo usar nuestras plataformas. ¡Me encantó! Yo me comportaría así como esa con los hombres. Te torno muy pesada al principio. Y hay gente que le juega a favor, ¿eh? Hay gente que le juega a favor porque hace cosas. ¿La gente que a Gala la beneficiaron mucho la edición? Sí. La edición. La edición me perjudicó. Ese video ya está en Instagram un poquito. Ella habla al igual que muchos personajes de reality que le metieron tijeras, que la dejaron como malvada, que no la mostraron como quería ser. A ver, primero creo que tenemos una glan que se está yendo en picada contra la producción de reality. Reality Show contra reality show que le dio dos programas de telerealidad a ella. Primera vez que coincido en algo con Aileen Milla. En solo un punto, que es cuando ella dice que la producción sí ayudó a Gala. Yo creo, Cata, a diferencia de lo que tú decías, que efectivamente la edición sí está ayudando a Gala. ¿Y en qué me sustento? ¿En qué me baso? En que no puede ser tan distinta la gala que vemos en Volverías con tu ex con la gala de Mujeres y Hombres y Miseren. Con la gala de Viña. A mí me parece, me pueden empezar a tirar los cuadernos y las piedras encima. No, no, yo también, bueno, pero no tiene nada que ver. Si la producción ayudó a Gala, así como la producción cuando estaba en Amor a Prueba, sí ayudó a Aileen Milla. Pero la gala de Viña es la misma de la gala de España. No, nada que ver, es otra gala, es otra gala. Pero ese accidente que marcó su vida, que casi la llevó para el patio de los callados, Ale, puede ser que haya hecho en ella un cambio interior. No, porque sigue igual en Mujeres y Hombres. Yo no estoy de nada de acuerdo con Guaguito, pero no tanto por el accidente, sino porque los programas son completamente distintos. Porque Mujeres y Hombres y viceversa, que lo hemos visto acá, se trata de una mujer o un hombre, ¿no es cierto?, que tiene muchos pretendientes y que tiene que interactuar con ellos. Es un... que solo se trata sobre eso. En cambio, ¿Volverías con tu ex? Es una cosa como donde ellos conviven todos los días, vemos a una gala que tiene matices, porque todos tenemos luces y sombras. Y entonces, seguramente, en este reality español, alcanzamos a ver a esa gala nomás que coqueteaba, que era fresca. Tampoco era una mala persona, era fresca nomás. Pero cuando hablamos de arreglar los reality... No, 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 si no mala persona, pero no esta inocentita que nos dibujan a este reality. Pero si no es que no se crea. Cuando se habla de arreglar un reality, Ailén bien sabe cómo se maneja ese tema. Amor a prueba fue un reality arreglado para ella. Para ella se diera muy bien. Entonces, si ella me dice que sabe que a gala la están arreglando también, la están mejorando su imagen, habla con conocimiento de cabo. Ella fue la gala de amor a prueba. Entonces, sabe cómo se maneja la gala. Siempre una cuestión de madera, una paleta en la cabeza. Si no la para a Marco, deja la escoba. Trató pésimo a la conductora, a la Lucía López. Fue súper ordinaria, fue súper maleducada. Eso no tiene nada que ver con la producción. Flaca, contrólate. O sea, si tú fuiste mala onda y fuiste ordinaria, ¿por qué no tienes que echar la culpa a la gala? ¿Qué tienes que ver? Yo estoy de acuerdo con que producción ayuda a gala, no con que la hayan perjudicado a ella. No, es que ella se está excusando en algo que no tiene que ver con eso, ¿cachai? Ella tiene que controlarse. No se desalto la verdad. Mi querido, pasamos desde nuestra plataforma en Instagram a la televisión abierta. Esto es Convergencia. Vamos mezclando todos los vehículos que ustedes pueden conectar para poder sintonizarnos, para poder revisar estas declaraciones. Aquí está el informe que va a dejar a todo el mundo boquiabierta. Mira, ahí está. Sí, más que eso no te puedo decir. ¿Sale un tiempo que era como medio chanta esta relación? ¿Qué te parecen esos comentarios? No, nunca fue chanta. Siempre fue 100% real y lo hemos demostrado desde que salimos de Amor a Prueba. ¿Y la recepción? Alice decía que... No, 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 no pude ver a la gente. En realidad no puedo salir del hotel. Alice decía que hubo un cambio de actitud tuya, que estabas como más pesadita a este reality. ¿Qué te parecen esos comentarios? No, simplemente estaba celosa y enojada por actitudes que tienen ciertas personas que yo no comparto como mujer. Sí, uno puede ser como quiere, pero... Nada, yo nunca me comportaría así como es ella con los hombres. Cada uno está en su habitación. ¿Pero no se han visto? ¿No se topan de repente en el bar o algo? No, por suerte no. ¿Cómo está tu relación con Gala? Ahora, te decía que le hacían mucho bullying a Gala, incluso en nuestros realistas. No, el bullying es una palabra muy fuerte que no me parece ni siquiera mencionarla porque nunca nadie ha jugado con defectos de ella. ¿Como que la edición te jugó en contra, Aileen? Me van a matar si me encuentran, la verdad, chicos. Ya no puedo decir más nada. ¿El reality te jugó en contra la edición? Como que se te notó muy pesada al principio. No hay gente que le juega a favor. No hay gente que le juega a favor porque hace cosas, pero bueno. ¿Como a quiénes? No, no sé. ¿Siste que a Gala la beneficiaron mucho la edición? Sí. ¿En qué sentido? ¿Por qué? No, no sé, ni siquiera he visto el reality. Solo he visto videos que me mandaron unos amigos. ¿Pero qué es lo que no te gustó de la actitud de Gala? No. ¿Puede ser que mostraron solamente las partes donde tú estabas enojada? Sí, eso sí, claramente. Claramente. ¿Qué has típicado? ¿Por qué llegó a la final y tú no, Aileen? No, todavía no sabemos quién llegó a la final. O sea, ya sabemos, Aileen, que fue eliminado yo del reality. No, no sabemos. Estamos todos en el mismo hotel. Y por ende no se sabe quién fue eliminado. Yo tampoco te lo puedo decir. Eres muy querida, una buena prueba, pero finalmente volverías con tu ex como que no han sido muy queridos por el público. No sé, yo no pienso lo mismo. La gente que me conoce sabe cómo soy. Pero no puedo decir más nada, voy a entrar. ¿Pero sí sientes que la edición no te ayuda? Eso sí, está claro. Aplausos para nuestro Marcial Rivera, y también para la experiencia que tiene de alguna manera Aileen, de parar un poco y ir conversando con nosotros. Roberto, ¿qué te parece? Hablo ahora. No, me parecen... ¡Roberto! ¡El Ailemilla del truco! ¡Gracias a Cintia Neira que nos mandó ese Roberto! ¡Saludos! ¡Cállate de tienda! ¡Cállate de tienda! Oye, no estaría con Marco en este caso, pero bueno, a lo mismo. Oye, es que es algo que dijo Michael y que de verdad tiene... que es Michael, ¿verdad? Y que de verdad me gustaría poner acá, en esta mesa de trabajo... ¡Eso! Porque ella es muy cararraja, porque no puede decir que... ¡Cállate de tienda! ¡Cállate de tienda! Porque no puede decir que el reality está arreglado y que lo están dejando bien a gala, sabiendo que en Amor aprueba, ella era la linda y la princesa, igual que Marco, que todos querían y que todos querían ser. Pero en este reality mostraron su verdadera cara, a su verdadera careta, porque no solamente ha atacado como hijo Cata, a gala, ha atacado también a Michelle Carvalho, que lo vimos gratuitamente. Oye, ayer, que mal... Es que está haciendo muy cariocada. A la Lucía López. Entonces hace cosas muy gratuitas y de mala onda, ¿cachai? No son ataques inteligentes, sino que son ataques dañinos. Y eso a mí me da la... Le doy el pase, Mitchell. No, es verdad. A mí me parece raro de que gala... Perdón, que Ailén... ¿Está bien fuerte conmigo o no? ...está hablando sobre problemas de edición cuando ella salió feliz de la vía con una persona que nosotros sabemos abiertamente que es parte de la edición. Marco Ferri influenciaba, era parte de la edición, editaba también dentro del reality. Nosotros lo sabemos, lo contamos acá. Entonces me parece raro de que ella esté... Trabajó en el casting, trabajó. A lo mejor... Yo creo que ella... Trabajó en el casting también, Marco Ferri, su pareja actual con la cual salió feliz de la vía. Entonces a mí me parece raro. No será también el hecho de que si Ailén no se hubiese mostrado enojada, tampoco hubiese tenido mucho tema dentro del reality. Entonces es una parte también... A lo mejor Marco Ferri le ayudó, entre comillas, diciendo, mostremos la parte donde ella genera conflictos para que nos quedemos hasta el final. Si genera conflictos en el rating, lo que da dinero, lo que da sintonía. Entonces yo creo que ella se sintió pasar a llevar y yo creo que Marco Ferri tiene culpa ahí. ¿Por qué es el vestido con Leandro? Sí, sí. Y además si te expones a un reality es como cuando vas a vértigo. ¿Sabes que estás expuesto? A la pregunta del pueblo, al circo romano, como dijo Álvaro Morales. Si vas a un reality, estás expuesta a que la edición teje como la buena o la mala, porque tienen que haber personajes dentro de un reality. Entonces ella se expuso y en esta oportunidad claramente no quedó tan bien. Oye, de alguna manera, Kata también acá, hay ciertas presiones que ella sintió quizás en relación a su vínculo sentimental que la provocaron más allá de la cuenta. no supo manejar el televisivo con lo que es real. Hay varias cosas que yo no entiendo mucho. ¿Por qué tanto celos con la pobre gala? Si Marco no la pescó ni en baja, o sea, de partida... ¿Se metió a la cama? ¿No te acuerdas? Bajo la sábana. Bajo la sábana. Danger, Danger. Esto sí que está bueno, lo lleva Granorama en su portada y el titular dice así, Triángulo pasional en teleserie de Mega. Involucran a Monserrat, ballarín, Chapu y mi amigo personal, Fernando Godoy. Dios mío. WTF. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan que nosotros contábamos, fuimos los primeros en contar que el Chapu terminaba su relación con la Marita García y que Monserrat también había terminado su relación con su pololo que no tenía que ver con el mundo de la televisión? Bueno, empezó a circular el rumor, y la Morama lo trae acá en esta historia, de que antes de que Chapu se quedara con Monserrat, ¿cierto? Otro integrante del área dramática habría posado sus ojos en Monserrat. Y este integrante habría sido justamente Fernando Godoy. Hay que decir que en Hierbas Buenas hicieron un grupo de amigos bien potente, Monserrat, Fernando Godoy, Chapu, Augusto Tuster. Tú dices que todo va pasando, en Hierbas Buenas. Se juntan... No, lo dice que la Morama. Esto lo dice la Morama, a mí no me meten eso. Son adiós, son súper adiós. Se me van después de las grabaciones, se juntan y qué sé yo, y ahí dicen que Fernando Godoy se habría enamorado de Monserrat. Y es más, la Morama lo dice textual, lo quiero leer, dice, en lo que se centra el reportaje, cierto, un reportaje de un programa que están realizando, es que supuestamente y de acuerdo a las mismas versiones de toda esta historia, es decir, de Chapu y Monserrat Ballarín, Fernando Godoy también habría tenido fuertes sentimientos hacia Ballarín. Godoy habría sufrido un gran bajón cuando su amigo Chapu se quedó con Monserrat, una crisis de la que le habría costado salir y en la cual habría recibido el apoyo de compañeros en Pobre Gallo. Fernando Godoy no ha reaccionado frente a estas versiones, Pueyes respondió en fuertes términos a través de su Twitter cuando en intrusos y bienvenidos lo relacionaron con Monserrat Ballarín. No sabía que Chapu había respondido. Yo tampoco. Podríamos buscar qué es lo que respondió porque no sale acá el graficado. Y ella, dicen por Monserrat, negó drásticamente que tuviese un romance con Chapu, esto fue lo que afirmó la actriz ayer en el mismo intrusos y ahí detallan la cuña que nos dio en exclusiva Monserrat. Ahora, amigos de Clamorama, yo no sé si Monserrat lo negó tajantemente. Me he quedado un poquito extraño. Pero en resumen que habrían dicho que esta amistad a Fernando Godoy se habría confundido un poquito y habría caído él en un estado anímico bajo cuando se da cuenta que Chapu es el que está manteniendo una amistad más especial con Monserrat Ballarín. Yo debo ser súper honesto, yo lo de Fernando Godoy por lo menos no tengo antecedentes en mi reporteo que me indique que es así. Lo de Monserrat y Chapu yo sí, por algo lo congamos. Tengo una fuente muy cercana a Fernando Godoy al estilo guaguito le pantallé la portada de Glamorama para preguntarle qué significaba este triángulo amoroso si me podía dar alguna información. Fuente de esas cercanas, cercanas, cercanas. Muy cercanas. Me dice está Fernando con una polola actualmente, me dice. A nosotros, a nuestro grupo de amigos nunca nos contó nada en relación a Monserrat Ballarín. Más sagrado entonces está pololeando. Él hoy está pololeando y está feliz. Eso me dice. Ah, mira, pero qué buen dato. ¿Pero hace cuánto está pololeando? Pregunta, ¿Pero hace cuánto? Pregunta, ¿Pero hace cuánto? Ya, pregunto. ¿Pero con escorpión viene en el poraíso? Y yo, de hecho, la polola es amiga mía de Facebook y pololea hace rato. Ah, ¿Y nunca ha tenido una crisis? No voy a hablar de lo que ponen en su... Oye, es de como Yendelin Núñez. ¿Pero qué hablar? Voy a llorar. Sí, yo lo que hice. Voy a hablar de... Pero cada uno con su compromiso. Entonces, ¿habrá sido que hubo una onda, Ale, muy de amigos? Como, ah, la buena onda. Sí, yo estaba pensando también que puede ser que en ese grupo de amigos, yo no tengo idea, aquí haya, haya, no sé, haya comentarios por eso, porque se fueron todos juntos en la de Pascua, en veranía, o sea, como que han vacacionado juntos y de ahí salgan. Pero me parece curioso hablar como que de alguien que se enamoró supuestamente de otro y que esa persona lo estaría pasando tan mal que casi como que habría llegado a la depresión por algo que ni siquiera nunca fue. Igual es raro, o sea, como que... Además que si son tan amigos, el de que el sabío que está por la... En esta, en la opinología y en la parándula hay un poco de especulación, pero creo que aquí estamos especulando, ni siquiera sabemos si no hemos visto nunca junto a Chapo con Monserrat Talarín y ya estamos diciendo que hay otra persona perjudicada más. O sea, de verdad que me parece, me parece que estamos entrando en un terreno así, ya casi de nuestra imaginación en la teleserie nueva. Mejor que hagan esa teleserie en Mega la Profesión. Sí, a mí lo que me parece, lo que me parece raro de Fernando Godoy en esta historia es que cuando nosotros nuestra fuente es que lo de Monserrat yo insisto, no tengo por qué no creerle, pero que de verdad la tenemos súper chequeada con el Chapo. Ya se está bien, o sea, lo que me llama la atención, Ale, es que si era tan secreto a vos en lo de Fernando Godoy nos habrían contado también eso de Fernando. Yo por eso digo, o sea, yo leo lo de Glamorama pero no tengo información de que sea cierto, coincido contigo con lo que a ti te cuentan, Jenny, de que efectivamente a ese viaje en Isla de Pascu lo dijimos acá. Se fueron todos por oleando, lo que pasa es que después de ese viaje en Isla de Pascu por lo menos dos integrantes terminaron y eso es un hecho de la causa, que es Monserrat y que es Chapo. Chapo llegó a Isla de Pascu por oleando, regresó y terminó. ¿Qué tiene Isla de Pascu? ¿La Caca sabe? La Caca sabe. Es el lugar más lindo del mundo. Y eso que no tiene nieve. No sé qué día nosotros hablamos. Me metí al Twitter de Chapo para saber que si había respondido, ¿te acuerdas que dice eso de Glamorama? Pero no sé qué día hablamos de esto, no sé si fue, hay dos cosas que me parece que podrían ser. Una del 4 de abril que dice el respeto es una virtud y he llegado a pensar que se nace o no se nace con el respeto, pero el más importante es el propio. Y hay quienes no duran en tirar basura a la basura, su ética y moral con tal de ganar algo para sí mismos. Algún día cada espina que clavamos en otro nos delerá a nosotros mismos. Respeto a todos, incluso a quienes hacen daño y tengo esperanza que algún día crecerán y serán mejores personas. Y después, el 10 de abril, pone, Dios mío, solo puedo decir, si a las personas que hablan tonteras les pagaran, en este país habría muchos millonarios. Como que es lo único que puede ser así como de cierta manera él estar respondiendo algo a los programas de farándula. Como lo único que se me ocurre. ¿Es de abril para el lunes o no? No me acuerdo porque ya lo hablamos. 12 días atrás, más o menos. Sí, a ver. 12 días, digamos 22. Lo hablamos un día lunes. Creo que sí. Es difícil porque abril lo voy en mil. Lunes 18 y lunes 19. Lo hablamos el día que tú entraste, Cata. Sí. Ese día, el día que la Cata partió en el intruso, lo hablamos. Le estoy preguntando a otra persona que es cercana, digamos, al entorno de las telenovelas y me dicen que sí, que es verdad que Fernando anduvo, Fernando Godoy, anduvo un tiempo medio mal, que anduvo como un poco decaído, bajoneado, que extrañamente mucha gente empezó a pensar que era porque estaba viviendo una crisis, ya sea en su relación sentimental o porque se estaba a lo mejor conectando con este romance que estaba empezando a surgir, pero me dicen que también tiene que ver con que hubo un cambio de casa, que tuvo mucho estrés, muchos proyectos, viajes, campaña y que en definitiva está hace cuatro años aunque haya tenido un receso con esta rubia jovencita que la pueden ver en las fotos de Instagram de Fernando Godoy que se llama Maca. ¿Y de dónde saldrá toda esta historia? Igual a mí, se juro que me... Es demasiado... Es demasiado... Está por olhando. Se llama Cónica. Se llama Maca. Se llama Cónica. Se llama Constanza, si no Maca. Para que no... No le quemen barral por el Fernando Godoy. Pero me llama la atención de dónde sale toda esta historia. Te juro que me llama muchísimo la atención. Y en segundo lugar hay una amiga que nos escribe a través del Twitter y dice lo siguiente. Yo sé por un amigo que carreteo en la isla con ellos que cada uno estaba por su lado y como que estaban pasándolo bien que no andaba Monserrat con ninguno. O sea, que como que andaban como amigos. Que de verdad andaban como amigos. Eso es lo que nos está diciendo nuestra amiga a través del Twitter. ¿A quién le puede servir que se sepa de esto? ¿A Mega? ¿A el área dramática? ¿A los mismos personajes que viven en el Grau? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿O a nadie? ¿A los medios? Ellos son tremendamente populares. O sea, están en Telecines que son muy vistas. No necesitan más tribuna. No necesitan que comentemos si salen, si son pinches, si son no. Ellos tienen la tribuna como actores. Yo creo que esto lo hizo Michael. Yo creo que esto lo hizo Mitchell para tener... Porque no sirve, es verdad. Porque no sirve. Nada más. ¿Y de dónde sacó Glamorama esta información? Yo creo que... A ver, si estemos bien honestos. Glamorama la saca de... El viernes pasado, primer plano en su venta de temas, ¿cierto? Para la noche. Tiene este tema como venta. Sí. El triángulo pasional que arremese las teleseries. Como primer plano hizo todo el programa del día viernes en torno a Augusto Schuster, Fanny y la Rolón. Sí, sabemos. ¿Cierto? No alcanzaron a tirar a este tema y Glamorama de ahí saca la información y se hace cargo de que es un reportaje que tiene primer plano que tendrían que llegar a emitir esta noche, tal vez. No se sabe. ¿Ya? Pero Glamorama lo saca de primer plano. Pero primer plano no lo emitió. Solo emitió la banda. Claro, pero de repente, Ale, ¿por qué se tejen, digamos, esas especulaciones y en definitiva también tu fuente te está diciendo que en la isla nunca los vieron juntos, que realmente puede ser una patota de amigo, ¿no? Eso es. Quizás de ahí hay gente que se confunde, no tengo idea. Yo... Eso es muy sutil. Saber eso es demasiado sutil porque a todo nos ha pasado con el grupo de amigos y de repente estamos en un grupo de amigos grande y nos enamoramos de alguien, pero eso no se lo decimos a nadie, o se lo comentamos a un solo amigo, entonces eso es muy sutil. Me parece que lo que estamos hablando acá es algo muy... Alarma 1313, Jennifer Warner. Sí. Y yo quiero decirle que esto sí que es impresionante. Este tuit es amazing porque ¿será que Franchini Amaral... Amaral, bien digo, volvió con Álvaro... ¡No! ...vio Álvaro Gómez o de alguna manera Instagram le jugó una travesura. ¿De qué se trata esto, guagua? A ver, esto sucedió hace 23 horas, ya 24, 25 horas, donde Franchini sube a su cuenta de Instagram una fotografía donde dice buenos días, feliz jueves, es una fotografía de un perrito que ella tiene, dice buenos días, feliz jueves, arroba y lo arroba con la cuenta del perrito en Instagram. Tiene una cuenta del perrito. Tiene una cuenta del perrito y arroba la cuenta del perrito. Estoy hablando de Instagram ahora, que la cuenta es Kira Bollero. Kira Bollero y lo arroba. Pero Franchini tiene linkeado, después Lorena, Osvaldo nos podrán ayudar más, tiene linkeado el Instagram a Twitter. Por lo tanto, este mensaje se replica en Twitter. Mira, ahí estamos viendo el Instagram, ¿o no? Sí. Ese es el Instagram. donde Franchini Amaral hace 24 horas pone buenos días, feliz jueves, buenos días, feliz jueves, arroba Kira Bollero. ¿Ya? Está raro, ¿no? Acá, está ahí arriba. Ya, ahí, esa leyenda es la que pone en Instagram. Ya, Kira Bollero es la cuenta del perrito de Franchini Amaral. ¿Qué es lo que pasa? Esa cuenta, espérame un rato, esa cuenta la tiene, para que no se me vaya la... Esa cuenta la tiene vinculada, linkeada con Twitter. Por lo tanto, este mensaje se replica en Twitter. Pero en Twitter se replica de la siguiente forma, con ese mensaje que estamos viendo ahí que dice, buenos días, feliz jueves, pero con el arroba a Álvaro Gómez. ¿Y por qué? Es la misma y tú, si tú pinchas ese link, no sé si se podrá hacer envío el ejercicio, si lo pinchas, te lleva, no lo vamos a hacer envío, pero usted lo puede hacer en su casa, si lo pinchas, te lleva a la cuenta de Instagram de Franchini donde sale arrobado el perrito. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasó? Lo vamos a hacer envío, lo podemos hacer envío, ¿no? Dale, dale, dale. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Estamos en Twitter, vamos a pinchar del computador veloz de la red el link del Instagram, ¿cierto? Ese link, nosotros lo tenemos que pinchar. Yo tengo dudas porque cómo se va a taguear una cosa para llevarla a otra dirección. Es extraño. Y tampoco se puede corregir. Se puede, ya nos van a explicar cómo se... ¿Por qué se puede? ¿Por qué se puede? Lo que pasa es que, no, más que eso, tú cuando haces una cuenta en Instagram, en el fondo tú puedes linkearlo a lo que tú quieras. Por ejemplo, yo tengo una cuenta de un perrito, de mi perrita, la menti en Instagram y quiero que en mi Twitter, que no le tengo a ella, necesito linkearlo a algo y lo puedo hacer directamente a Lorena Miki. Entonces, a la hora de... ¿Lo reconoce tal cual? ¿Lo reconoce como Álvaro Gómez y seguramente él como el perrito de los dos? Mira, Lore. Ya, pongámosle el Twitter. Lore, hagámosle el Twitter. Estamos en el Twitter justamente de Frantini Amaral. Vamos a pinchar el link que nos entrega desde Instagram y vamos a entrar a la cuenta de Instagram, ¿cierto? Ahora estamos en el Twitter. Sí, sí, pero a las fotos. ¿Qué pasa si yo aprieto aquí y de pronto aparece algo obsesivo? No, no, no. No, hazme caso. ¿Qué pasa si yo aprieto aquí y me aparece un guaguito desnudo? No, ojalá que no. Guaguito, ¿tú te vas a acercar? No te preocupes, que ahí sube el rating aún más. No, va a bajar. ¿Qué hago yo si aprieto ahí y me aparece un salón ayer? Y me aparece Osvaldo Solorza como un tapir. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Dale, dale. Porque hay un chat. Pínchase el link. Pínchale, pínchale. Estamos en el Twitter de Frantini, donde está el arroba de Álvaro Gómez. Vamos a hacer el ejercicio. Píncha. Para hoy día, si quieres. Pero es que una cosa es el pinchazo de lo que dice Instagram y otra cosa es el arrobado que está arriba de la máquina de Álvaro. Es que ahí vas a confirmar que es la misma foto. A ver. A la cuenta de... Tres. 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 Dos. Uno. A la vuelta esta pausa comercial se te menos en cambio. Seguirán, me su amor. Me van a echar. Me van a echar. Si ustedes se cambian, ¿no se va? Imagíname desnudo. Tiene que contexto alzar. Vamos. Ya, ¿qué pasó? ¿Va a ser el click o no, Borino? Sí, por favor. Sí, lo voy a hacer, pero Borino me explica cuando trague ese rico pescado con huevo. No, pero la Lorena... Yo creo que tengo una idea, Borino. Es que la Lorena Miki estaba explicando súper bien qué pasa cuando uno linkea a una persona. Yo no tengo idea. Gracias de computación. Primero quiero saber porque yo no sabía que uno puede linkear tan fácilmente con una cuenta, incluso aunque sea otra cuenta, digamos. Sí, da lo mismo. Mira, el punto es que tú tienes una cuenta de Instagram. Si se fijan, cuando van a subir la foto, abajo aparecen distintas opciones. Tienes Facebook, tienes Twitter, tienes Tumblr y tienes otra opción más que no recuerdo. Tú, cuando pinchas esa cuenta, la abres y tú puedes poner el correo, por ejemplo, de una cuenta de Facebook de tu mamá, por ejemplo. Y en Twitter, a lo mejor, yo quiero poner la cuenta de Facebook de la Jenny. Entonces, yo simplemente linkeo y si la Jenny, por ejemplo, que yo la quiero linkear con mí, que ella vea lo que yo subo, ella puede aceptar y simplemente queda en Instagram, es mío, el Twitter de la Jenny y, por ejemplo, el Facebook de la Ale. Lorena, entonces lo que podríamos decir es que el Instagram del perrito de Franchini es creado por Álvaro Gómez. Álvaro Gómez. Él lo creó, entonces por eso se linkea su... Perfecto. O sea, le jugó una mala pasada. ¡Un aplauso para la profesora! ¡Lorena! ¿Han visto el cobertor de celular que tiene Lorena? Yo pensé que se miraba al espejo todo el rato y era, es la carcasa. Es mi carcasa. Oye, y ojo, porque Franchini Amaral en Facebook que yo la tengo también sale linkeado al perrito que aquí yo la tengo en Facebook. O sea, igual que en Instagram. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Se alcanza a ver? Claro, no sale Álvaro Gómez, sale el perrito porque fácilmente sabemos que cuando subimos una foto a Facebook también podría haber aparecido inmediatamente el Facebook de Álvaro Gómez, pero no, es el del perrito. Así que yo creo que fue solo un error. Hay que perdonar a la Franchini que está linda. O sea, le jugó una mala pasa y vamos a hacer el ejercicio en vivo entonces. Estamos en el Twitter, este es el tuit que escribió Franchini Amaral hace veintitantas horas, el tuit que hizo que todo el equipo introdujo corriendo en círculo diciendo volvieron, volvieron, volvieron. Te mandé como mil mensajes para el Chile y no me respondió ninguno. Estoy súper nervioso. Vamos a, vos en off, pinchar justamente este link que te entrega para entrar a la cuenta de Instagram de Franchini Amaral, mira. A ver, en tres, dos, no, tengo miedo. Uno, ahora. ¡Se tiene! ¡El perro! 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 ¡El ctm! ¡El ctm! ¡El ctm! ¡El ctm! ¡Apulancia ctm! Óscar ctm y Sancudo ctm. Además de John Travolta para Franchini Amaral que tiene limpiado su Instagram con Álvaro Gómez todavía. ¿Hay que borrar de todas las redes sociales a tu ex? Esa es la pregunta y Anífero Guardia. ¡Rúcia loco! ¡Para, para, para! ¡Eso, papá, no! ¡Tiene una coreografía! ¡Sí, pa! ¿En el ctm se perdió la tabla de snowboard de la cata? No, me muero, me muero. Porque sos pesado. No, me muero, me muero. Te vuelvo a hacer. No, me muero a la tabla. Es como si te mandas, es como que la tecnología te puede jugar una mala pasada como si le mandaras equivocadamente un WhatsApp a alguien así. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Ha pasado hasta en la mejor familia? ¿El cachorro del corrector? O gente que de repente tiene distintos grupos y comenta cosas de un grupo con otro grupo. ¿Y te equivocas de un grupo con otro grupo? ¿Y tú quieres decir una cosa? ¿Y la estupidez? Es terrible. Y como que le ha pasado unas palabras. ¿Perdón, perdón, perdón, perdón. Sí, me lo cambia por sexo. ¿Perdón? ¿Qué? Pero eso no es tan grave. Me ha pasado otra cosa que no lo puedo decir. ¿Pero tú lo pones, por ejemplo, yo soy seco, a mí me lo cambia por yo soy sexo? ¿Perdón? Es lo peor. Y tú lo sigues ocupando. Claro. A mí no me cambia. Lo peligroso sería que dijera yo soy seco para tirar al blanco. Claro. A mí no me cambia. No sé, no trates de justificar tus peticiones, tus propuestas indecentes. Sí, hombre. Oye, la escuela de Gustavo Schusser. Pero no sé si se acuerdan una anécdota que contó Luis Jara, que él quería intimar con su señora. Y por WhatsApp le pone como ya, tenemos un ratito, vamos con todos. Y se equivocó y se lo mandó a Balmenia Pizarro. Era como prepara. No, 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 te lo juro. No, por WhatsApp, te lo juro, Luis Jara lo contó. Le puse como ya, tenemos un ratito, así que prepárate para que vas. Pero así al callo. Tenemos un ratito. Y se lo mandó a Balmenia Pizarro. Oye, ten el ojo, porque igual podría ser otra cosa que lo que ocurre como sea. Y también ella le dijo, hoy, después de... No, imagínate, mandaste a Balmenia Pizarro. ¿Me autoelivino? ¿Me voy? ¡Ay, qué lindo! ¡Sí, Cata! ¡Ya! ¡Adiós, Cata! ¡Eres el rival más débil! ¡No, no, no! ¡Vete, no me llamo! ¡No, pero para que te veamos! ¡Para que te veamos! ¡Que vaya bien en la nieve! 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 ¡Que vaya bien conmigo! ¡Que vaya bien conmigo! ¡Que vaya bien conmigo! ¡Que vaya bien! ¡Oye, el gallero es parte! ¡Vamos! ¡Puede ser que haya linkeado el nombre y que lo haya puesto, quizá! ¡Efectivamente! ¡Perdón! ¡Era Gloria Simonetti! ¡No, no! ¡No! ¡Mema! ¡Ya, me voy! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá! 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 여러ulco donde se le da algo interesante y no saber nada. ¡Que irnos no hay capricho! De repente le dan algún guiño en cierta forma, para alla misma y!!! Lo hizo con su qué, lo la可愛o. Oye, chuta. Me equivoqué y como para que Álvaro Gómez vea sus fotos, porque, oye, la женщina subió unas fotos re día bailando, pasándolo increible, carreteando. Entonces justo le hace el guiño y él se mete al Instagram ¡Y se puede poner celoso con lo que pasa! ¡Ojalá! No solo eso, ¡también puede ser al revés! O sea, ¿comprando tu idea digamos burdenera? ¡pro delaана! CERNURA Y DECIR, OYE, ESTO DE MENOS, NUESTRA VIDA JUNTOS, LA CASA, NUESTRA CASA, NUESTRO PROYECTO, PORQUE POR ALGO ESTÁ LINQUEADO ÉL, DEBE SER PORQUE EL TERRITO ERA DE LOS DOS. ERA DE LOS DOS. Y LA PASÓ EN EL CAMINO, QUÉ COSA ME PERDÍ YO COMO TÍA AYER Y DESTA RELACIÓN. SOMOS TAN CREATIVAS AL MOMENTO DE LLAMAR LA ATENCIÓN DE LA PRESA. ¿QUÉ ES ESTO PARA LLAMAR LA ATENCIÓN, CATA? MUCHAS COSAS, SOY LO MÁS CREATIVA QUE HAY, PERO YO CREO QUE TODAS LAS MUJERES SOMOS CREATIVAS. OYE, SE NOS OCURREN UNA CANTIDAD DE ESTUPIDEZES PERO IMPRESIONALES. COMO CUÁRES, POR EJEMPLO. YO UNA VEZ DESINFLÉ UNA RUEDA DE MI AUTO, NO, LA PINCHÉ, LA DESINFLÉ LO MÁS... ¿DE TU AUTO? ¡QUÉ ESPONO, PUCHO! NO SÉ CÓMO TE CAMBIAS. EXCELENTE CATEGORÍA. ME QUIERON QUE IR AYUDAR Y... Y TES 13. PERO ESTA RELACIÓN SE TRIZÓ POR UNA INFIDELIDAD, POR QUÉ NO ESTAMOS CANDEAMOS DE MÚSICA Y CAMBIAMOS DE TEMA, VAMOS A HABLAR DE LOS GALANES, AYER LA CASA LO SEÑALABA, EL HIJO DE CRISTIAN CAMPOS Y CLAUDE VIRO, EL AMO, PEDRO CAMPOS, ES UNO DE LOS NUEVOS GALANES QUE ESTÁ TRIUNFANDO EN MEGA. AYER TAMBIÉN SE HABLABA CERCA DE ESTA COMPETENCIA QUE HAY CON LA GENTE NUEVA QUE ESTÁ TRABAJANDO EN LAS ÁREAS DRAMÁTICAS, TENEMOS UN INFORME, SERÁ QUE ÉL REALMENTE LLEGÓ PARA QUEDARSE, AL IGUAL QUE SU PADRE LO HIZO EN LOS 80, EN LOS 90, EN LOS 2000, EN LOS 2010. NO HAY COMO SACARLO. QUE LLEVA TIEMPO, CRISTIAN CAMPOS. QUE HALAMOS CON PERO, QUE VA A SEGUIR LAS PASOS, HIJO DE TIBRE, AQUÍ ESTÁ. BOMBERO, POLICÍA O JARDINERO, SON LOS CLÁSICOS ROLES MASCULINOS QUE ATRAEN A LAS FÉMINA. PERO PEDRO CAMPOS, INPONE UNO MÁS, EL GALÁN DE PUEBLO. ESE ES EL EXITOSO ROL QUE HOY PEDRO CUMPLE EN POBRE GAYO Y QUE SE HA GANADO CIENTOS DE FANÁTICAS DE TODAS LAS EDADES. LO QUE TIENE MUCHO DEL GALÁN MÁS CLÁSICO, EL GALÁN COMO DE TELESERIES MÁS ANTIGUAS, QUE ES MUCHO MÁS, MUCHO MÁS TRADICIONAL, QUIZÁS COMO QUE SU SU SUEÑO ES CASARSE CON LA CHIQUILLA Y TENER UNA FAMILIA Y ESTABLECERSE CON ELLA, MÁS QUE EL AMOR COMO LIBRE QUE ESTÁ AHORA, QUE LES GUNTA MÁS ESO A LOS CADROS, PERO NO SÉ, YO CREO QUE POR AQUÍ VA. ES QUE PEDRITO HA SABIDO SACARLE PARTIDO A UN PERSONAJE QUE SONABA FOME AL COMPARARLO CON EL DEL BORJA, UN EMPODERADO CAPITALINO INTERPRETADO POR AUGUSTO CHUSTER. CHUSTER ES UN CAVRO BIEN SENCILIO, BIEN HUMILDE COMO TODOS, COMO UNO TAMBIÉN, Y HEMOS COMPARTIDO Harto, CON TODO EL ELENCO, HA SIDO MUY... EL HIJO DE CLAUDIA DI GIRÓLAMO Y CRISTIAN CAMPOS HA SABIDO CONQUISTAR A LAS MUJERES, DEMOSTRANDO QUE EL PERFIL DE GALÁN CANTERO HA DEJADO DE SER EL PREFERIDO ENTRE LAS ADOLESCENTES. LES FUIMOS A PREGUNTAR A SU PADRE, ¿CÓMO VIVE EL ACTOR LA FAMA? ESTO FUE LO QUE NOS DIJO. EL PEDRO ES UN TIPO COMO DE TÍMIDO Y QUE SE COMPLICA UN POCO CON LAS MULTITUDES Y CON LA FAMA Y TODO ESO. NO LA DISFRUTA EN ABSOLUTO, SINO QUE LO COMPLICA UN POCO. A CLAUDIA DI GIRÓLAMO TAMBIÉN LE PREGUNTAMOS. LA ACTRIZ SE VE CHOcha CON SU HIJO, PERO ES ESQUIVA AL REFERIRSE A SU VIDA PERSONAL. YO NO SÉ NADA DE ESO, YO VIVO EL COTIDIANO CON ÉL. Y TÚ, ¿PREFIERES LOS JALANES CLÁSICOS O LOS EMPODERADOS? ¿PODÍAS SER UNA PRESA FÁCIL PARA EL PERSONAJE DE PEDRO? ME GUSTA LO QUE DICEN SUS PADRES. CRISTIAN CAMPO, POR UN LADO, DICE QUE ES UN TÍMIDO, QUE NO LE GUSTA MUCHO EL TEMA DE LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA Y LA CLAUDIA SIEMPRE ALEJADA DE LA PRENSA DICIENDO, YO TENGO UNA RELACIÓN EN OTRO PLANO CON ÉL. ¿QUÉ TE PARECE A TI, CATALINA, ESTE HIJO DE TIGRE? ES QUE, A VER, PEDRITO, BUENO, YO LO CONOZCO DESDE GUAGUA LOS DOS CABROS. BUENO, TONINO TRABAJO CONMIGO MUCHO TIEMPO MI COLEGA Y PEDRITO, YO LO ENCUENTRO UN PRECIOSO. O SEA, PEDRO EN 20 AÑOS, QUÉ ENTONCES TODO, DE AQUÍ PADELANTE, YO CREO QUE EL GARAN DEL MOMENTO. NO ENCUENTRO ESTUPEZO Y MUY BUEN ACTOR, ADEMÁS. ¿TÁLE, TU CONCUERDA? SI, LO ENCUENTRO SUPERREGIO. FÍJATE, EL OTROS DÍA LO VÍ EN UNA CUÑA QUE LE SACAMOS Y QUE ESTABA COMO CON UNOS RULITOS, EL PELO MÁS LARGO. ENCUENTRO QUE SE VÍA MUY, MUY MINO Y COMO SIENTO QUE ADEMÁS SACÓ LO MEJOR DE SUS DOS PADRES. ¿CACÁI? COMO QUE ES COMO UN POCO COMO CRISTIAN CAMPO, PERO LA VERDAD QUE TIENE COMO LOS RASGOS. IGUAL UNO PUEDE ENCONTRAR A CLAVE Y GIRÓLAMO, ¿NO? COMO QUE TIENE CIERTOS RASGOS QUE LE HACEN PARECIDO. ENTONCES CREO QUE EL TIENE MUCHO FUTURO. ADEMÁS CUANDO ES BUEN ACTOR EL CABRO. HA DEMOSTRADO INCLUSO EN ESTA TELESERIE QUE NO TIENES POR QUE SER COMO EL GALÁN CANCHERO SIEMPRE. TAMBÉN PUEDE SER ES COMO ESE GALÁN MÁS SUFRIDO, MÁ ESFORZADO, MÁ TIENUCHO, QUE A LAS MUJERES IGUAL LOS GUSTA ENEO, ¿NO? Y UN POQUITO MALILLO TAMBIÉN, COMO UN POQUITO PERVERSO, PORQUE TAMBIÉN LE HACE COMO SU JUGARRETA. ES UNA PERVERSIÓN. OYE, YO NO TENÍA IDEA QUE CRISTIAN CAMPO TIENE ACTUALMENTE 59 AÑOS. 59 AÑOS. Y ÉL ES ORIUNDO DE PUNTA ARENA Y DE ALGUNA FORMA TAMBIÉN SU CARRERA COMENZÓ COMO UN POCO, SI NO ME QUIVOCO, COMO LA MISMA QUE SU HIJO, PEDRO. Y EL TAMBIÉN DE 30 AÑOS ATRÁS. PERO PEDRO. NO, ES DE ESTADOS UNIDOS Y NACIÓN EL AÑO 88. YO LO VÍ EN VIDEO CLUB TAMBIÉN. ENCUENTRO QUE LO HIZO MUY BIEN Y CONTABA UN POCO LA DIFERENCIA ENTRE LA INFANCIA QUE TUVO ÉL, CON LA INFANCIA QUE TUVIERON SUS DEMÁS COMPAÑEROS DE COLEGIO. Mientras sus compañeros veían como cuentos y películas infantiles, él acompañaba las obras de teatro a su padre y a su madre. Por ejemplo, sus compañeros veían, no sé, El Rey León y él estaba en ART, por ejemplo, con Willy Sembler. Claro, claro. Entonces, en el fondo, esa base, esa cercanía con el teatro lo tuvo tan pequeña, entonces eso también la ha posibilitado a él hoy día ser un gran actor porque tiene mucha experiencia. ¿Pero de alguna forma tan... ¿Quieres decir algo pero con respeto, Rusia loca? ¿Vos de no? Con mucho respeto. No te escuchamos. No te escuchamos. No te escucha. No te escucha. Quiero decir algo con muchísimo respeto. ¡Qué bueno! ¡Pedrito Campos está para comérselo con papas fritas! Oiga, ¿pero qué le pasa a la doña? ¡Qué rara la doña! ¡Perdón! 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 Que no sacó nuestro talento Porque ayer me dijo Que se había sacado Un 2-7 De una prueba de lenguaje Claramente No Entonces Es como que tú pensás Y tú decís Chuta ¿Cómo condicionas a tú? No sé si tú los condicionas O ellos nacen Con un talento especial Yo creo que es el gen Yo creo que uno En el ADN Va heredando todo Bueno Hay un estudio Que también dice Incluso los sufrimientos Que han tenido Todos tus ancestros Uno los empieza a heredar A través del ADN Así que yo creo Que ellos heredaron Todo el talento Y el amor por el teatro A través del ADN Y también Hay una cosa Que es rescatable también La familia Noguera Tito Noguera Lamparo También tienen estos cabros El Diego El Lilia Le mando un beso A la Claudia Bergui Y a la Tito Que sé que se está recuperando Muy bien De su lesión en el caballo Pero también acá Hay una generosidad De parte de los padres De Cristian Campo Y Claudia Irolamo De darle la herramienta A sus hijos Para que sigan También lo que era Sus sueños Porque de repente Hay papás que dicen No, no quiero que siga Mi mismo camino Por los sufrimientos Porque fue una pega inestable Como que ellos dejan Que la vaga La manga ancha ¿No? Sin duda Te respondo al tiro En que Lale está ahí como Es que sí Es que lo que pasa Es que yo quería No, solo quería hacer Tuna pregunta a ti Guau Que entiendes Más parece del personaje Que hace Pedro Campo En Pobre Gallo Porque una amiga me escribe Y me dice Que el rol que hacía Cristian Campos En La Madrastra Que fue la teleserie Que como que los dio a conocer También era muy parecido Al rol que hace Pedro Campos En Pobre Gallo Le dice Era el novio de Luna Que era Claudia Irolamo ¿No es cierto? Que era como un profesor Que vivía en Pomaire No, señor Sé que tú no viste en La Madrastra Ellos dos como que hacían esta pareja Y él era un profe También como esforzado ¿Cachai? Que se enamoraba de esta mujer ¿Se enamorará a Pedro? Esa era mejor Como la intención del personaje Un poco similar Ahora claro Acá Pedro hace el rol De un estudiante En El Pondo Y lo que dice la Natalie Que él tiene una relación Suprima Es su motivo Romántico La Mariana Irolamo A su prima No su prima Como su prima Su prima Ah, ya Su prima Roberto Estás a punto de ser expulsado Adiós Adiós Su prima Pero Adiós Tu última oportunidad Puede tocar algo Ale Como en el trasfondo Del personaje Tal vez Como un chico humilde Como aquí voy Es súper humilde Ales de Hierbas Buenas Imagínate Llega esta Augusto Stuster De Santiago A quitarle su amor Marcela Mancilla Dice Mi hija de 15 Lo ama Me encanta Gran actor lindo Ayer sufrió Pobre gallo Nanay Nanay Oye yo creo que Mira Nanay Nanay Es la sensación Que provoca Pedro Campos Yo creo que Pedro Campos Es un galán Si bien es cierto Si es un galán Está claro Pero es un galán sensible No es el galán De músculo El galán que va a conquistar El galán ganador O canchero Sino que es el galán Que le gusta a las chicas Es el galán Que conquista Por la sensibilidad Tierno Que uno se le imagina Que puede hacerte cucharita A la mujer obviamente O no a mi digamos Y puede hacerte cucharita Y como que puede descansar Con él Y estar un domingo A la tarde lloviendo Él es Pedro Campos Oye y el hermano Tonino Antonio Campos También es un exquisito Es muy parecido Pero es más parecido A la Claudia Y también tiene El pelo bien crespo Y verlo a los dos juntos Cuando son súper confinches Me encanta Te voy a poner Una situación incómoda Cata ¿Cuál de los dos Es mejor de la nueva camada? ¿Antonio o Pedro? Ay por qué me ponen No me gustan los dos Te creo Eso me pasa siempre Por eso no puedo decir Me va a pasar bien O hay que quedarte Con los dos siempre Álvaro Morales Estuvo anoche Gracias guagua En el tema de vértigo Y le preguntaron Acerca también de esto ¿No? Cómo era vivir En un elenco En donde estaba llegando Cada día más Gente, jóvenes Actores Que recién salió De la jaula Digamos A ocupar Esas posiciones ¿Qué dijo él Acerca de esto? Lo agarramos a la salida Y ahí estaba Pues mira aquí está A ver Sí, me preguntaron Bueno, como te decía yo Que me parece Que está bien Digamos Es parte del oficio Digamos Uno tiene que ir acostumbrándose Están como todos los principales Y yo No, feliz No, porque en esta pegada Sí Ahora, lo que pasa Es que uno necesita Que la industria Se recupere Y haya más trabajo Para todos nosotros Evidentemente En todos los canales Y yo creo que va a existir Lo que pasa Es que tiene que haber Un momento de transición Creativa Fue una pregunta incómoda Pero también Es algo que es real Cuando empiezan a renovarse Las áreas dramáticas Mi querido Michael Empieza a llegar gente joven Y la verdad es que Mega se llevó a todos O sea, ¿a quién falta? No falta nadie Todos los que eran como O sea, gran parte del planeta actor Está justamente en mega Los más marketeados Exitosos, qué sé yo Pero el universo actor Está en mega Y claro, debe sentirse un poco Como, chuta ¿Qué espacio iba a ocupar? Porque si bien están con Van a empezar a hacer Seis teleseries anuales Dos en la noche Dos en el almuerzo Y dos en la tarde También tú decís Bueno, es lo que le pasó a mí Cuando llegó Osvaldo y Roberto Estefane ¡Ah! ¿Qué pasa más gente? ¿Qué pasa más gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guadalito, recordar que Te oponías a la llegada de ambos ¿Qué? ¿Por qué? Recordar que cuando supiste Que llegaba Osvaldo Dijiste que llegaba Porque era amigo del jefe Nuestro queridísimo Rodrigo León Esa es una mentira Esto es un escándalo interno Que tiene ¿De dónde está la mentira? Y cuando te dije Que llegaba Roberto Van Coelan Roberto El nuevo de intrusos Tú dijiste Ay, ¿pa' qué se lo echaron Desde Cusé? Eso dijiste ¡Oh! Dilo, dilo Enfréntalo Ponte los pantalones Augusto Pinochet Intruso No se quiere mover No se quiere mover, Taca Y no quiere que nadie llegue Primero Primero Solo quiero decir Un encuentro Y estoy hablando en serio León Tremendamente desubicado Que conversaciones que se tienen A puertas cerradas Tú las filtres Al aire ¿Por qué? Solo eso El jefe no está presente aquí Guaui No, no te hagas No te hagas Guaui, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso no me lo comentaste? Hemos salido a almorzar En estos ocho meses No, yo Ahora vos ¿Cómo no me lo hagas? Yo contigo no tenía ningún problema Yo contigo no tenía ningún problema De verdad En algún momento dije Claro, lo traes porque Amigo el jefito Pero contigo ni un problema Y es más Hemos forjado una amistad Sí, es verdad Pero cuando llegó Roberto A mí me dijeron No, sí, tranquilo Roberto viene como a hacer El humor especial No que lo iban a levantar Como el mino del panel Ni que lo iban a El bullying era para mí Se lo hacen a él Me quita el minuto de pantalla ¿Puedo preguntar algo, señor director? Yo me acuerdo Felipe Cornejo Tú estabas ahí Es que sale mal Guaui Se tiró el micrófono Y yo me acuerdo Esa rabieta Yo me acuerdo que Pataleta Sí, fue en vivo Sí, pero sin escándalo Ni grito Sí ¿Sí o no, Felipe? Sí Mira, tú Me hiciste votar Por Lulio obligado Sin que no te venga De hecho Ahora me explico Guauito Por qué El auto de nuestro jefe Tiene así un clavo En su red izquierda Y la delantera Más encima Ahora me lo explico todo Lo rayo así Oye ¿Y piensas lo mismo todavía, Maestro? Continúa pensando ¿Sostieneslo como conversante Con el tiempo? Y en donento Y porque me caracteriza eso Yo no sé Qué tan necesario A Roberto en el panel ¡Oh! ¡Oh! Con toda la buena onda Con toda la buena onda Ok, me voy a ir 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 Pero yo Que te ayudé Cuando llegaste a tocar La puerta de Cegucé Porque quería ser notero Alguien te abrió La puerta ¡Oh! ¡Esa no la salíamos! ¡Esa no la salíamos! ¡Guauito! ¡Esa no la salíamos! ¡El único que salió! ¡El único que salió! Yo le voy a decir ¡Guauito llegó con una mochila! ¡Unos bototos horribles! ¡Horribles! No tenía para atrás de Cegucé Entonces era su uniforme de colegio Y lucró con pantalones Negro Y dijo ¡Quiero ser el próximo Roberto Bancoe! ¡Ah! ¡Ahí está mintiendo! ¡Ahí está mintiendo! ¡Quiero ser el próximo Feito de Ciencia! ¡Sí! ¡Eso sí! Pero le abriste la puerta Y después ¿Qué pasó? ¿Y tú? ¿Quién es Guauito? Pero Michael Es que esto es medio ridículo Medio absurdo Porque yo pensé Que cuando llegó Roberto Y le empezamos a hacer bullying A Roberto Digámoslo Seamos honestositos ¿Y? ¿Para eso me requiero? La verdad yo dije Ahora Guauito va a estar tranquilo Porque ya no lo molestamos a él Ahora tiene a alguien más ¿No te ha calzado? ¿No te parece mejor Que ahora molestemos a otro Y ya no te molestemos a otro No, Maya A ver, Ale Acá pueden hacer lo que quieran Buena onda Yo, ojo No tengo nada personal con Roberto Yo estoy hablando Desde el área profesional Ojo, peor aún Yo profesionalmente Siento que No era necesario Tener a alguien más Francisco García Huidora No, Roberto Profesionalmente Personalmente Me caí increíble ¿Tú no? Increíble Desde ahora ya no Pero Ale También han vendido Una imagen de Roberto Que la están inflando mucho Creo yo ¿Se murió todo? ¿Se murió todo? Me enferma Que hablisto el día Vuestra grupal Me enferma Vamos al Twitter Dice Susy Campos Ve Guauito El desplazado De intruso 1-0 1-0 Muy grande Solo puedo decir Uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo piensan ¿Qué otro está acá? No Sí, el pianito El pianito El pianito No, esta ocasión es como No, pero de verdad No es nada personal con Roberto No Oye, pero la pregunta importante ¿Hay espacio para Roberto? Para Osvaldo Y para Marcos O sea, hay espacio de sobra Para que cada uno de ustedes muestre Sí, pero también Jenny Tú ser bien objetiva Porque tú y alguien nuevo Como que te se va a ir con el nuevo Propongo algo Propongo algo No, quiero que sean consecuentes Con la historia que se venía por ¿Puedo hablar? Propongo algo Sí, o sea, de esto te hacen hablar Todo el programa Guauito Una cosa Yo con lo que tú estás diciendo ahora Me estoy desayunando Y de verdad me estoy desayunando Porque no me voy a desayunar ¿Sabes qué? Preguntémosle al productor general De este programa Rusia loca Felipe Cornejo Allá, a la uno A la uno, Cornejo Ahí está Cuéntanos un poquito ¿Qué pasó? Con la manito nomás Dinos sí o no Mira a la uno ¿Es cierto que Guauito? ¡Ah! Es tu madre Es tu madre Voy a decir algo Hoy, en Cazadores de Mitos Quería hacerte ese corte de barro Felipe Te quedaría increíble Dejártelo Igual Chiquillo Llegó el momento De hablarle El reality show Atención Juventud Divino Tercero Llegó el momento De Michael Rosen Gracias Ya estábamos Viendo sin dudas ¿Se acuerdan que vimos Un adelanto de Instagram? De Ilén y Marco Bueno No solamente a ellos Los encontramos También encontramos También encontramos A sin duda La pareja más importante Del mundo del reality show La pareja Que para muchos Ha sabido formar Tejer Formular la historia más linda De este programa De telerealidad Lo importante Es que nosotros Hablamos con ellos Ya Marcial le hizo Las preguntas necesarias Las precisas Las que tú en tu casa Quieres saber Por ejemplo Le preguntaron a él Vas a estar En el país Donde se quede ella Vas a seguirla A su país de origen Y ellos Alejandra Valle ¿Qué dijo? No nos hablan ¿Cómo que no? No nos hablan Con palabras Porque a través de gestos Por ejemplo Él Esa es buena Confirma que la seguiría Hasta el último lugar Del mundo Lejos de esa cordillera Estamos hablando De la pareja más linda Del mundo Camila y Joaquín Esta pareja que para muchos Es la pareja La pareja ganadora Ya a estas alturas De volverías Con tu ex Les realizamos Son una Corrígeme Son tres o cuatro preguntas ¿Cómo responden Si ellos no pueden hablar O no? Pucha Ale Seca Seca ¿Por qué? Porque efectivamente No pueden hablar Porque tienen un contrato Para llegar a la final Son finalistas Pero astutamente Avilosamente Y la Camila y Recavarra En que le gusten Incluso Empiezan a responder Todo en base a mi mitad ¡Oh! ¡Qué buena! Por ejemplo Le preguntan a él Marcial le pregunta Joaquín Marcial o Marcel ¿Te quedarías en Chile Por Camila Recavarra? Y Joaquín Responde a través de mímicas ¡Oh! Lo que responde Joaquín Tal vez a ti amiga En tu casa Te rompa el corazón ¿Qué? No, no, no No quiero No quiero Tal vez te rompa el corazón Pero la Pero mira Pero ¿Cómo? ¿Cómo dicen esas cosas? ¿Esa de la nariz? ¡No! Tal vez la respuesta de Joaquín Te va a romper el corazón Pero es una de las respuestas Más honestas En el mundo De la televisión Camila y Joaquín Que recuerden Muchachos Vivieron Una especie De luna de miel En México Sí Que es verdura Sin cámaras Sin cámaras ¿Habrán consumado su amor? Sí Después de tanto Fueron la primera pareja Finalista En el avión ya Lo consumaron Y lo reconsumaron Sí Estaban desgastitos Imagínate Y lo reconsumaron ¿Y lo reconsumaron su amor? Para consumarlo El periodista le preguntó ¿Ustedes tuvieron intimidad en México? ¿Y cómo respondió Camila? ¿Aquí? Después aquí Claro Oye Perdón, perdón Perdón Que a Camila le sirvió mucho Por ejemplo Para reconciliarse Con Tatón Una historia Para ella es un reality Tremendamente importante Se reconcilia con Tatón Se enamora de Joaquín Cuando son las 13 horas Y 49 minutos La pregunta Más importante Que nuestro marcial Nos ha enviado especialmente En toda la vida Fue Joaquín Joaquín Te quedarás en Chile Por Camila Recavarren La respuesta de Joaquín No la va a escuchar La va a ver Después de comerciales ¡No! ¡Este va a ser mi mamá! ¡No se cambien, por favor! ¡Su rey directo ¡Este sueldo me van a echar! ¡Por favor! ¡No se cambien! ¡Ahora sí se suma! ¡Este coche suma! ¡Ahora sí se suma! ¡Ahí estamos viendo las imágenes De ayer de Camila y Joaquín El equipo periodístico De intrusos Nuestro marcial Los encontró Habló con ellos Les realizó las preguntas Precisas, claves Una de ellas La que a ti tal vez Te deje girando en tu casa Tiene que ver con Joaquín Te quedarás en Chile Por Camila Joaquín se viene de Argentina A Chile por Camila A recabar En situación que ojo Muchos participantes Están yendo del país Por ejemplo Oriana Ya se fue a España Ya se fue a Argentina Pero Joaquín Entrega una respuesta Que las va a dejar locas ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡El video! ¡Juaguito! ¡No te salgas de ahí! ¡Quédate todo el rato ahí! Las respuestas De Camila y Joaquín Te las mostramos Ahora en intrusos ¡Juaguito la sangre De la cabeza! Hola Camila ¿Cómo están? Ahí va Camila Con Joaquín ¿Se sienten los ganadores Del reality ya? ¿Se sienten los ganadores Del reality ya? Pero son los más queridos Por el público Joaquín ¿Te quedas en Chile? ¿Te quedas en Chile Con Camila? ¡Ahí está! ¡Mira! Ahí se van Camila Con Joaquín Entrando acá al hotel ¡Aplauso para Marcial! ¡Aplauso para Joaquín! ¡Aplauso para Camila! Lo que es tener espíritu Joaquín Porque otro día se escucha No me pueden hablar La vanta cerrada Y se va Pero el notero El cruzo de aperrado Y pellea Pelea Hasta que consiga Tremendo espíritu Pero además Roberto Tremenda respuesta De Joaquín Que enfrenta la pregunta Si te quedas en Chile o no Gracias Roberto Roberto Súbete al proyecto Por favor Yo te iba a regalar Perdóname Lo que pasa es que Lo pueden pedirle Roberto Pero es el tío con Joaquito Si no estoy sentido con él No como le responderían Ahí va y mira Le íbamos a regalar a Roberto Ese mismo tío 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 Y tenés cero Porque me quedé con su blog Pero mira lo que dice Valentina Es que nos escribí Es que nos escribí El Lion Decibían Roberto El Joaquín De intruso Y tú ni siquiera estabas mirando El programa Salgando con Daniela Castro Hombre No Perdón Perdón ¿Cómo estábrando? ¿Ale Castro? ¿Está viendo los pitutos? ¿Quién tiene más pitutos Roberto? Yo solo a Roberto le pide preguntar ¿Qué le había aparecido Las declaraciones de Joaquín Que es Claramente Es una declaración de amor ¿Qué es lo que hablábamos acá? De verdad Es el más honesto Y es el que de verdad ¿Sabés lo que más me gusta? Porque se acuerdan Que Marco Ferri le dijo Ustedes como a Camila En un cara a cara Que no iban a volver Ya perdón Que afuera no iban a durar Acá está la prueba Que de verdad Están enganchados de verdad Es una muy linda pareja Es que Marco Ferri Tiene muchas amigas Y me parece bacán Porque se lo merece Camila Y se lo merece Joaquín Joaquito Hoy día estoy contigo Oye y una cosa Joaquín Joaquín ojo Porque Joaquín se va a quedar Y ya tengo la exclusiva ¿Qué va a trabajar? Va a trabajar acá No Va a trabajar en las noticias En el lenguaje de señas Así que qué bueno Qué bueno Encontropega Encontropega Qué bueno Cuidado 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 Además Es una tremenda diferencia Ayer la Catita nos preguntaba ¿Qué es lo que pasa Entre Oriana y Luis? Oriana hoy día se fue a España Yo creo A arreglar Ojo El tema con Alex Consejo Que está pendiente ¿En serio? Mientras Luis se fue a Argentina Uy habrá ido con cámara Entonces esa pareja Este tiempo se separó ¿Y habrán ido con cámara? No Con cámara y petaca Con cámara y petaca Para Chiquillos 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha habido una pareja En la historia De los reality shows Que se casó? Catabono Sí, por Catabono Y también hay otra Que es Había una de Pesco María José María José Pestán María José Pestán Con unos rubios Exacto Con Matulín Con Matulín Con Matulín Y también la de Pelónica Domínguez Con lo que era de Tocándola de Estrella Con la Cata No sé La de Suía La de Pelotón La de Pelotón ¿La de Pelotón? No No, ese de Pelotón Juan Pablo Alfonso Y todavía pololea comillas Y los gemelos egipcios Se llevaron Cuatro Porque hay una de Tocándola de Estrella Que era esa niña Apelló Domínguez Con otro cabro Que era Bueno, esto sí Porque ahorita Con Oye, yo Una cosa que Camila es de la Serena Él es de Argentina Están los dos solitos Acá en Santiago Se pueden apoyar Se pueden afiatar También la relación Oye, pero la Camila Lo estaba viviendo Con la hija De su ex Pololo Ay ¿Te acuerdas de esto? Salió en la última noticia Pero eso No, y salió acá también Pero ya no Ahí estaba todavía Después de que terminó Con su Pololo Porque yo me acuerdo Haberle sacado la cuña Ella seguía viviendo Porque decía Que tenía muy buena onda Con la hija Del ex Pololo Entonces ¿Y quién era el ex Pololo? Dorochessy Dorochessy ¿Queríamos un mensaje En Twitter? Katy, te ayudame Pero por favor No faltaba más Utopía dice lo siguiente Después de Kim Kardashian Y Kanye West Camila y Joaquín Son mi pareja favorita Son tan Goals Goals Son hermosos Oye, pero que alguien Con Kim decía Que nos estaba muy bien Gracias Decían que Kanye y Kim No estaban tan bien Yo lo que les decía Creo que este rally Es súper especial Para Camila Porque de algún modo Cierra este episodio De polémica De escándalo De dime si diretes Con Tatón Ellos terminan En lo que fue Una eliminación Súper emotiva Sobre todo porque dicen Nos queda conversar afuera Yo sé que Tatón salió Muy contento No solamente De cómo el público Lo pudo conocer y ver Sino que también De cómo se dio La relación con Camila Que partió pésimo Y fue mejorando Y más encima La camia ahora Encuentra Alguien que se ve Buen tipo Que se preocupa de ella Que por lo menos Corrijan medio En los capítulos Que vi en el reality Jamás la trató mal No O sea Joaquín Es el príncipe azul De cada uno de nosotros Es lo más lindo Que existe Todos queremos un Joaquín Todos Lo amo Sí Es un tipo de O sea Todas que nos gustaría Tener un Joaquín Ay sí De verdad Es guapo Es talentoso Es amoroso Es divertido Es rico Te trata bien Es simpático Imagínate que se hizo amigo Del ex Por lo de la Camila O sea Con Tatón eran Junta Bueno Tatón también Fue súper caballero Y yo creo que Con Toni Es como la oportunidad también De Camila Recavarren De resarcirse Quizás todas las polémicas Que le dieron a conocer De ser una mimi chile Que llegó la corona embarazada El tema de la guagua Yo creo que ahora Ella también se ha posicionado Como una líder de opinión Que además Postró lo mejor de su vida Es yo Ahora la camila A mí me gusta Una gaya de luchadora Campeona Una mina como uno Absolutamente Absolutamente Oye chiquillos ¿Sabían ustedes Que nos pueden mirar A través de Facebook? ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo Tal como me señala el jefecito Dice www.facebook.com Slash La red Intrusos Aprovechamos ahora De decirle Porque como nunca sabemos Cuando nos vamos a comerciales Ah Ah verdad Claro Es cierto Es práctico Nos pueden estar mirando Y Ahora los guaguitos Porque tenemos Una adivinanza Adivina Noche Noche con esta Con esta porfa Vengan todos para adelante ¿Qué pasó? Porque este es un No es un rumor Porque lo tenemos confirmado No es un cagüín Es un escándalo Ayer Ayer Esta participante Que ya no está en el encierro Y cuando le dicen Tienes Tienes Que llevarlas Tenía que pagar de más Y tenía que pagar De su bolsillo Uno participante Quiero decirte algo De todo corazón Guaguito Te haría el Mmm No Perdón Me excedí Perdón Me excedí Pido disculpas Pueden continuar ¿Sabes qué? La voy a hacer Shorty La voy a hacer Corta Feroz escándalo Que se mandó Ayer En dependencias de Mega Eso a las 5.30 ¿Quién? La señorita Oriana Marzoli Tremendo Encantado Al interior de Mega Oriana Marzoli Gritaba Aullaba Trató de barriba Ayer a todo el mundo ¿Quién saber? ¿Por qué fue este escándalo De Oriana Marzoli? ¿Sí? ¿Quién saber? Se los cuento Después de comerciales Véanlo en Facebook Y le adelantamos A ver No se cambien Por favor No se cambien Por mi te va a votar En el Facebook Facebook.com Slash La red intrusos Desde el transmitivo No se cambien Por favor Tremendo escándalo Un escándalo De aquello Se mandó ayer Oriana Marzoli A eso de las 5.30 De la tarde aproximadamente Yo estaba ahí Oriana Estaba ahí Y no escuchaste los gritos No escuché los gritos No lo vi Ahí en la radio Oye Más o menos a esa hora Ale Oriana fue A cobrar una plata Que le iban a pagar En efectivo Porque el día Ella tenía que viajar Ya El escándalo comienza Cuando Oriana le dicen Oriana Tus pasajes para España Son Mañana viernes Por hoy Ya A las 12 del día Ya Cuando me fui a España Me fui a las 12 del día Es que no tío Es que tú no me levantas A las 12 del día ¿Cómo? ¿Por qué? Es que yo mínimo Tengo que dormir 12 horas Yo pedí Oriana C En Bu Te indignó Porque ella había tenido Pasajes para la noche Para hoy En la noche Porque ella quería dormir Mínimo 12 horas Pero además Se suma Porque dentro de la platita Que fue a buscar Oriana también fue a buscar Su ropa Ustedes saben Con la ropa no Con la ropa no Y con la ropa Formó cuatro maletas Con la ropa Y en la producción Le dijeron Oriana Con ese tipo De cuatro maletas Tú vas a tener que pagar Sobrepeso en el avión Y ese sobrepeso Y ese sobrepeso Lo pagas tú No lo pagamos nosotros Y Oriana Se indignó Empezó a gritar A subir Y a bajar A todo el mundo Tanto que así Que al final Hablaron con la aerolínea Que la llevaba hoy día Para pedir que por favor Le hicieran espacio Para una maleta más Y la maleta que le sobraba La producción Dijo Se dice Oriana Chao Págala tú Y nosotros te depositamos De verdad No queremos más atado Oriana gritaba Por todo el canal Porque no iba a dormir Sus doce horas Porque ella quería viajar Hoy en la noche No al mediodía Y porque además Le querían dejar Dos maletas abajo ¿Se van económica? No Que si no puede cambiar El pasaje ¿Cierto? Por eso los dólares Puede cambiarlo Pero no, no No se lo quieren cambiar Ni la combina Es que ella no quiere gastar Ni por la maleta Imagínate Va a querer gastar Para cambiar el pasaje Y la cosa Es que no quiere gastar Un poquito ya De los participantes Igual De repente Al caballo regalado No se le mira Los dientes ¿No? Pero es que tampoco No se le gran Pero ella De tener noción De la popularidad Que tiene Por eso está exigiendo O sea También Sacaron bastantes créditos De los conflictos Y peleas de Oriana Ahora no sé qué tan regalado tampoco es... ¿Qué haces con esos lentes? Lo que pasa es que está sentado como si fuese a hacer caquita. Oye, que me lo paga en San Chant, hace que... ¡Me lo paga en San Chant! Tampoco sé, Jenny, qué tan regalado el pasaje, porque parte de la negociación, parte de todo esto, tiene que ver justamente con que la producción le tiene que pagar los pasajes, porque si no, ellos iban a quedar mucho tiempo encerrados en un hotel, mucho tiempo no estando en su país. Acuérdense que este es un reality que tiene un desfase de más de un mes, un mes y algo aproximadamente, vamos como en un mes, 11 días. ¿Michel? Entonces el indignación... ¡Ya! ¡Es una pregunta! ¡Eso, dice! ¡Qué profesional! ¿Qué quiere ver? ¡Uy, que puedes continuar! ¿Qué había en esas cuatro maletas? ¡Ah, qué importante! ¡Mírame! ¡Ropa! Oye, ¿por qué menos se fue con ella? ¡Oh! ¡Porque se fue argentina! A ver, Luis también viajó, ya tiene que haber viajado, viajaba hoy día un poquito después de Oriana, pero Oriana simplemente ya no quería viajar de día, ella quería viajar de noche, y le digo, es que tú no me haces viajar de día, y hay un tuit. Hay un tuit y lo va a leer mi querida Ale Valle. Daniel Amaro dice, ¡Con la maleta no, tío! ¡Con la maleta no! ¡Con la maleta no! ¡Con la maleta no! Pero convengamos que lo que lleva en la maleta era algo que aportaba al show, o sea que Oriana se vea bien con esos enteritos blancos que se usaba, también ayudaba a que el reality se vea más, sea más entretenido. ¡Con la maleta no! Yo creo que el problema no son las exigencias que ella hace, ella puede hacer las exigencias que quiera, porque efectivamente tuviera razón, ella es la estrella de los realities, pero ella tiene que aprender a pedir las cosas también, uno no puede exigir gritándole a la gente. Como decía mi abuela, otro dice una gracia, se logra más matando moscas con miel que con escopeta. Tengo una pregunta, ¿ustedes creen que en esa maleta que Oriana, en esas cuatro maletas que Oriana se llevó ya a España, iba por ejemplo el champú con orina de Bárbara? ¡Ah, no! ¡Qué asco! ¡Vaya el culo para este champú! ¡Está murió! ¡Por favor, contemporáneo! ¿La orina de Oriana? ¿La orina de Oriana? No, pues era de Bárbara. Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que una maleta era solo de maquillaje, porque recordemos que ella gasta 300 mil pesos al mes en maquillaje. ¡300 mil pesos! ¿Qué te puede instruir? Si quieres una maquilladora, una base vale 50 lucas en algunos lugares. ¡Ah, Cré, Cré! ¿Pero la base cuánto se dura? Pero la base te dura como tres meses. 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 Pero nosotras no cuesta eso. No, obviamente nosotros no. Vayan a decirnos. Y hay que decirlo. ¡Para todo, para todo, para todo! Queremos saludar a una celebridad que nos viene a visitar el día de hoy. Gracias por estar aquí. ¡Sergio Lavo! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos, bienvenidos intrusos! ¡Poers! ¡Poers! Oye, un abrazo para Yerko, un aplauso que es nuestro administrador de la página web de las redes sociales. El verdadero, el verdadero, el verdadero Yerko. Además es un estúpido, muy rico. Yerko el encargado de Facebook, todos los amigos que también nos ven por esa plataforma virtual es porque Yerko está grabando. El CM, el CM. Pero ahora está con Facebook, mira si estamos en vivo a dos cámaras. Ah, mira, mira, mira. Todo esto. Ahí estamos viendo Facebook y acá estamos viendo la cámara. Ese fue como ya el último escándalo que se mandó Oriana. Ahora, cuando vuelva, pues que se mande otro. Ojo, yo insisto. ¿Se fue? ¿Se fue a España? Pero a las 12 igual. A las 12 del día finalmente. Pero, espérate, ¿a las 12 despegaba o a las 12 tenía que presentarse al aeropuerto? No, a las 12 despegaba. O sea, yo insisto. Tres horas antes, a las 11. O sea, perdona, a las 9. Y igual he llegado media. Este viaje hay que tener mucho ojo con España. Las amigas que nos siguen de España. Ah. Porque yo estoy seguro que en este viaje Oriana tiene que haber ido a cerrar la historia con Alex Consejo. Acuérdense que él mismo contó que era una historia que no estaba cerrada. Que cuando Oriana llega al encierro. Es verdad. Ellos seguían pololeando. Ah. Y que es cuando Oriana está eliminada. Que Oriana un día, contentilla, lo llama y le dices ahí que en realidad no sé si va a seguir para toda la vida pero me está gustando mucho Luis. Me quedo con Luis. Michelle. O sea, está enamorada de Luis pero heavy. Mi amigo, mi amigo Osvaldo te quiere hacer una pregunta hace rato. Yo sé que no somos amigos tuyos pero en la televisión. No es que no veo. Lo que le pasa es que lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Es lo siguiente. I thought you can't do one and you won't stop. I thought you can't do one and you won't stop. Lo le está poniendo toda la foto. No, perdón, perdón. No, 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 no. Lo quiero decir. No, no, no. No, 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 no. Yo quiero decir. You want to do one and you won't stop. Me puedo do one and you won't stop. You want to do one and you won't stop. Yeah. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Gracias. Eso era todo lo que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, yo canto en inglés. Como estamos todo en este programa? Son súper cool. Oye, cualquier cosa. Con súper hipster. Bautizos, casamientos, par mitba. Ahí voy, ¿ah? Para eso mismo. Para eso mismo. ¿Puede responder la pregunta mi compañero, por favor? ¿Quién pregunta? No, la pregunta es. ¿El sobrepeso no se deberá a que la ropa iba mojada? ¿La ropa mojada peso más? ¿Qué? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué pasa? Para algo adelante. Es siguiente. La ropa iba seca o faldito, pero era mucha. Sí, también Oriana tiene mucha maquillaje, como dice Nati. Tenía mucha ropa. ¿Y una costa? Eh, mucha ropa. Los zapatos. Los zapatos pesan mucho. La gaviotta, la gaviotta. Tienen muchos zapatos. La gaviotta, la gaviotta. Aquí tenemos a Isabel Tapia con nosotros. La Isa nos está escribiendo y dice, y dos maletas extras para su ego y pesadeo. ¡Oh! ¡Bien gusto! ¡Bien gusto! ¡Bien gusto! ¡Bien gusto! ¡Bien gusto! ¡Bien gusto! Es parte de su oficio como chica real y tiene que tener mucha ropa, muchos zapatos, hasta todos los días. Pero yo insisto, yo creo que entre ella y una maleta son una persona entera. Entonces... Deberían hacerle un precio porque ella con los 40 kilos que pesa. Muy bien. Pero es que... Sí, pero vean más allá. Como el abrigo de pie, el cosmetiquero... Mitchell, y de repente esas cuatro coletadas, de repente también es ropa de Luis, quizá. ¡Oh! No, si dice para Argentina. Por eso, pero quizá. ¿O está Luis adentro? Ah. ¿Puede ser de la maleta? Ah, ¿no? Para recordar el olor. ¡No! ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué se va a llevar ropa de Luis? Porque después se va a ir... Me va a fallar. Y luego eso, antes de ahí me echo un poquito de perfume en la almohad, para que después se acuesten y... ¡Claro! ¡Ah! Es una locuría. Aprendiendo a solucir a los hombres con carmenina por un libro. ¡Hola, hola! No se acuerden. Tenemos un tuit de mi querido Rodríguez León. Sí, quiero saludar también a todos los fans, hombres de La Voz en Off. Por ejemplo, Jack Briseño que dice... ¡Qué sexy La Voz en Off! ¡Muéstrenlo en vivo, por favor! ¡Gracias! La Voz en Off alcanza para todas y todos. Pueden continuar. Vamos a hacer un ejercicio de ver si ese Twitter está inventado ahora. Sí. O tiene algún historial. ¡Ya! Pueden hacer el ejercicio en vivo, ¿no? Sí, yo me voy a meter ahora ahí a Twitter. ¡No! Ahora en vivo en la cámara. ¿Qué hace Mauro ahí? Porque me tinca que estos tweets van naciendo acá. Eso. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Oye, ¿cuándo vuelve Oriana? Es súper interesante, Nati, la pregunta porque efectivamente es... Aproximadamente la final la van a hacer a fines de mayo. Veintitanto de mayo sería la fecha que estarían barajando. Ellos tienen que llegar una semana antes. Es el ideal para que empiecen a ensayar acá. Recuerden que son pruebas en pareja. Ah. Entonces no sirve nada que estén todo el mes separados. Por ejemplo, Luis con Oriana. Tienen que juntarse antes de... ¿Y hay que entrenar? En algún minuto, Ale, para que entrenen, para que se coordinen, para que en el fondo también no estén enojados ni estén molestos. Hay un tweet porque los amigos nos siguen escribiendo a través de Twitter. Hay memes. Hay memes. Y dice... ¡Con la maleta, no! ¡Ah! ¡Estable! ¡Un saludo a todo nuestro público que está bien! ¡Oye! 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 Yo me imagino un carrete con Oriana y debe ser súper entretenido. Todo el rato. ¿Sabes quién? ¡Oye! 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 Nosotros nos estamos mirando igual como ya al chiste, a la talla y todo el show. Oriana. Pero ojo, que ayer de verdad la gente que fue testigo en Mega, porque era mucha gente la que estaba por ahí circulando a esa hora, la gente que estaba en Mega a esa hora dicen que de verdad era impresionante la forma en que gritaba Oriana por una tontera. Porque estábamos hablando de una tontera, estábamos hablando de pasajes que se podían correr, y de maletas, y Oriana estaba de verdad fuera de sí. Ahora, cuando le solucionaron lo del pasaje... ¿Cuánta plata ganó Oriana? Hagamos un recuerdo de cuántas personas son 2 millones y medio por semana. Por semana. ¿Cuántas? Son 10 al mes. ¿10 millones mensuales? ¿Tú 3? ¿Cuántos meses? Eso dije Jenny. ¿Cuántas. ¿Cuántas. Me demoré un segundo por el minuto? Subocamos que lo mínimo que ganó entonces son 40 millones de pesos. ¡Sí! Dijo Natalie Chilet, esas eran sus herramientas de trabajo y ella estaba trabajando. El viaje tiene que ir con trabajo para que acá no la pavara hacer programas como intrusos. Es el único programa que pavara hacer. Ahora, ojo, le arreglaron el tema de las maletas, le dijeron, es que Oriana, ya tenía que ir a las dos igual y Oriana salió así, una sonrisa de oreja a oreja. La gente pasaba y le pedía fotos y Oriana, sí, fotos. Muy contento, o sea, de verdad. Logró su inquietud. Pero, Michelle, perdón, o sea, son cuatro maletas. Yo creo que también hay responsabilidad de Oriana o simplemente, qué sé, llevo una prueba en la maleta. ¿Qué hizo? Porque no puede ser, se llevo los huevos, no sé. ¿Qué se lleva en la maleta? No pasa, pasa, pasa. Algo que pasa por Happy Jane. Pero una pregunta que es como de lógica, pero a lo mejor el público también se la hace. ¿Ella en mi guachile cuando fue contratada con las mismas cuatro maletas o la complementó acá, ni una, dos, y después compró dos más? No, yo creo que ella complementó acá mucho. Recordemos que también perdió mucha plata, o sea, mucha ropa que se le tiñó con este cuento del cloro. Y Oriana, acuérdense, ¿cuánto estuvo fuera del rally? ¿De una semana? Y en esta semana la vimos. Comprando zapatillas, comprando ropa. Una semana inmediata, acuérdense. Para eso tiene plata. Por catálogo que ella también. ¿Qué pasó, Jenny? Pero, ¿sabes que están sonando los tambores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jenny, ¿qué pasó? Nuestro público, que es muy participativo, propone que aparte del Oscar CTM, tengamos un premio especial para Guaguito por su trabajo. Es así, como el día de hoy, Valentina B. y Suice, que por el gran trabajo de Guaguito, démosle un... ¡Michel! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡En el Guaguito! ¡Tiro de este Guaguito! ¡Con toda la mujer! ¡Aguau! ¡Qué linda! ¡Qué mujer! ¡Mira cómo le cambia la cara! ¡Recibelo, no lo niegues! ¡Oye, pero por favor! ¡Mira, al tiro! ¡Pero le cambia la cara! Responde, Guaguito. ¿Cómo te la quieres? La quieres, me gusta. ¿Seguimos con el programa? Así... ¿Por qué te pones serio? Le ama. Espera, que me llegó otro tweet. Me llegó otro tweet. A ver, ¿cuál? Porque el público está muy imaginativo el día de hoy. No solamente tendremos... Oscar CTM ni Michelle Award. Para ti, tenemos... ¡Una Mickey Award! ¡Bravo! ¡Bravo, guaguito! ¡Bravo! Ah, dice que no. Perdón, dijo que no. Perdón. Me excedí. Me excedí. Pido disculpas. Adiós. ¡Aguau! Pero está bien si usted... ¡No! ¡Día a Jenny! ¡Día a Jenny! ¡Día a Jenny! ¡Cata, Cata, tú! ¡Cata, tú! ¡Cata, tú que no viniste a este programa antes! ¡Ellos dos! ¡No! ¡Cata! ¡No, que después lo ganó! ¡Claro! ¡No, es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Todavía quiere seguir hablando de... ¡No, no puedes continuar! ¡Día a Jenny! ¡Puede 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 a Jenny! ¡Felizmente por Lolo! ¡Puede a Jenny! ¡Puede a Jenny! El sueldo lo peor es que está aquí afuera. Guavito, lo pasado pisado Nada quebrarse. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Pero qué? ¡Hue, huelmería con tu ex! ¡No, porque la Jenny mete las patas y me llega a mí! Guavito, yo te quiero. Yo no te voy a perjudicarte en nunca. Guavito, hace rato te dije, puedes continuar. Yo no tengo nada más que contar a Doriana, lo contestó. Te salvo, ¿no? Te salvo, ¿no? A pesar de la mala onda que me has tirado desde que llegué, ¿no te gusta hablar de volverías con tu ex? ¿No te gusta hablar de todo eso? No lo estáis hablando, Roberta. No, era para que siguiéramos. Hablando en serio, hablando en serio, creo que no es necesario que Lore, que es nuestra invitada, se siente incómoda. Por lo tanto, cerramos ese tema ahí. ¡Un aplauso para Godito! ¡Bien de aquí! ¡Bien de aquí! Oye, entonces, hacemos un resumen. Oriana hizo un escándalo que en tres segundos pasó de... Pasó a... ¡Muy buena onda! Sacarse fotos contó. Oriana ya se fue del país. ¡Qué bueno! ¡Ay, pero espérate! ¡Es una mala noticia! ¡León, contemos la foto del que se fue en la mañana también! ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¡Sí, por favor! Lo que tú quieras. Porque a pesar de que él está dispuesto a quedarse en Chile por amor, esta mañana el país lo abandonó Joaquín. ¡No! ¿Cuándo te fue del país esta mañana? Lo que sí iba a quedarse. Lo que sí iba a quedarse. Pero es que... No, pero también yo lo entiendo. Se tiene que ir a ver a su familia y después vuelve por Camila. ¿Cómo cambiarás la competencia? Porque para estar harto tiempo separados, volviendo a sus países, reencontrándose con personas, quizás, quizás cambió el panorama. Si tenemos que dar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte a la Lorena, linda, la buena onda. ¡Ay, alto! ¡Más tiene un juguete! ¡Oye, miren un regalo! Este lunes aquí Osvaldo Cierra el programa Hasta el lunes querido público Somos intrusos Locura el intruso Se imagina en el esnudo Ya viene el CDF Noticias Gracias por la sintonía Alejandro Lava, Osvaldo Solorza, Jennifer Warner, Cata Pulido Natalie Chulet, somos intrusos Roberto Acona Intrusos